¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos al episodio número 174 de La Cotorreza. Episodio... No me va a dejar de sorprender, cara, que hacemos episodios ya a partir del 100. Siempre lo... No mames. Güey, pues el Joe Rogan acaba de tener como mil, ¿no? Una cosa así. Vamos a ver. Ese güey aparte se echa como cinco episodios a la semana. Son episodios como de tres horas, tres horas. Son episodios de media, güey. Es una locura. Pues sí, mira, yo ahorita venía escuchando el 1821. Háganos los Joe Rogan de México, ¿no? Que síguemos como cinco mil episodios donde todavía nos queramos sentar a decir mamá. Sí, Spotify, si tienes por ahí como diez mil millones de dólares. Ándale, Spotify. Ahorita que YouTube anda medio fresa, si Spotify... Ah, sí, eh. Si es lo suficientemente jugoso, te la chupo completamente. Eso sí tómalo en cuenta, eh, YouTube. Eso sí tómalo en cuenta. Ahí te la dejamos, eh. Ya, ya. No es amenaza porque sabemos que como Thanos nos puedes desaparecer, pero... Exactamente. Pero desde aquí te decimos una opción. Y ahorita es así como dictadura, eh. Y ahorita YouTube es... Y ahorita YouTube es... La cotorrisada ya no existe. Sí. Imagínate, güey. Le quedemos mal a una persona de YouTube y ya... No, bullies. Sí. Sí, güey. No, no. Esperemos... Que entre un boca a la dirección de contenido, güey. No, ya, ahí sí. Vale, oh, verga. Pero, pero sí, este... No, no, o sea, seguimos... Todo bien en YouTube, te queremos mucho. Te amamos, te amamos, obvio. Pero los dos ligamientos espantan, espantan. Y este es un buen momento para que Spotify llegue con 10 mil millones de dólares. Yo nada más digo. ¿Qué haces que llega un magnate regiomontano para su nueva plataforma? Ajuatub. 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 Está yo pensando, ¿no? Ajuatub. Ahorita que ustedes están teniendo problemas con la cotorrisada, con YouTube me los traigo. Escoye, 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 es que lo del cotorraso, uno que trae ahí el problema, ¿no? ¿Qué haces? Ya te demostró que es una plataforma que va a jalar, güey, que va a competir, pero que ahorita no hay nadie que se quiera jalar, pues que nosotros seríamos la bandera de Ajuatub. De Ajuatub. Y nos ofrecen muchísimo dinero. Nos ofrecen 5 millones de dólares. Y para el usuario es igualito, o sea, nada más se meten a Ajuatub, igual ahí está el contenido, lo ven igual, o sea, para ellos no es un pedo. Bueno, tienes que aventarte sus menciones de repente de carnes, Ajuatub. Es que ahí es donde no me gusta. Ahí. Ahí es donde no me gusta. No, no, y las marcas lo saben, de cuántas cosas no me he bajado, ¿a poco no? Sí, güey. Y es que ya cuando caes en el cómo se lo presentas al público, ahorita justo se trata de ustedes, cotorros, precisamente, o sea, para nosotros de los cotorros y para kenyados de los keninis y así respectivamente. ¿Se llaman keninis? Así se llaman. Así es. Saludos, keninis. Saludos, keninis. Si tú consideres que yo soy muy agradable y vengas a grabar. Y si no, pues, ese es lobo, así es. Igual, ven. Oye, poniéndole cosas horribles, ¿no? Mándándole mensajes directos. Jamás en la vida voy a ir a la cotorrosa. Puto horror del lugar en donde estás ahorita. No, estaría chido, estaría chido. Pero, en fin. Jerry me regaló una jolaz de mamado. Mira. A esos niños con déficit de atención, güey. Qué bueno, porque justo no sabía ya dónde iban. Está muy chido, güey. Me está ayudando con mi ansiedad. Llevo 11 días sin vapear. Ahora sí. Teto. Y me sorprende que no te tomó ni 11 minutos mencionar que dejaste de fumar de papá, güey. No, pero aparte justo le decías lobo previo a grabar. Ahora sí ya por lo menos ya lo puede presumir de que sí ya lleva unos días. Porque fue muy cagado como la última vez que dijo, no, 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 pues una mierda. En mi vida vuelvo a tocar esta pinche pila de cáncer. Y luego grabamos un episodio ese mismo día en el que ya estaba, no pude, güey. No, güey. Pero lo cortas, Jerry, lo cortas. Es que es tan adictiva la puta nicotina desgraciada, güey. Solo piensas en eso todo el día, güey. Pero ahora sí, desde que existe la cotorrisa por primera vez, sus dos cotorros, amigos, libres de nicotina por más de una semana. Exacto. Probablemente ya cáncer en los pulmones, pero... Es la primera semana libre de nicotina de toda la cotorrisa. A mí me da mucho miedo todo lo que estaba leyendo del Babe, güey. Yo sé que mucho es propaganda, seguramente, de las industrias tabacaleras, de la industria tabacalera, porque, pues, obviamente está comiéndose el mercado. Pero también hay unas que sí son muy reales, güey. Pues es que, ¿cómo no? Sus tiktoks de... Ella era mi prima. Y la ves así en las fiestas y todo, y de repente la ves intubada ahí, güey. ¿Y es por lo de los B? Pues según tiktok, sí, güey. No. Sí, güey. Órale. Ya me da culo. Digo, qué miedo también ya que... Pues desde donde nos entramos de las cosas es de tiktok. No, pero... O sea, al final, hasta ahorita no hay estudios clínicos suficientes para realmente demostrar el daño o no que puede hacer. Los primeros estudios clínicos, por lo que yo tengo entendido, de todo, casi siempre es como que 10 años después de que empieza el consumo. Por lo mínimo que sea 5, güey, que es los que ya están surgiendo en algunas universidades de Inglaterra y así. ¿Hace cuánto...? No, pero el Babe ya tiene rato, ¿no? El Babe como tal ya tiene por lo menos que tendrá unos 10, 15 años. Esos a los que les ponen hasta ligas de colores. Sí, más o menos. Puta madre. O sea, esos Vapers... Eran bien famosos, que sabían calientes y estaban haciendo trucos en YouTube. Esos son los OG Vapers. Ajá, sí, sí, sí. Antes de que fuera la plumita de la maquinita. De hecho, esos güeyes reniegan del... Ah, odian a los... El desechable. No, sí, es que justo siento que es como cuando hay ramas así de cosas que yo, en mi ignorancia, pensaba que era lo mismo. Es decir, ¿cómo que los dos fuman Vapy? Y tienes al de las ligas con su pila gigante. ¡No, mames, güey! ¡Oh, esa madre sí es...! ¿Qué, los desechables? No, los desechables no. Están peleados, güey. Pero esto puedo prender un minicúper, güey. Uy, que traen pantalla tochi, su puta madre. Y como cualquier comunidad a la que te mama pertenecer, son bien recelosos, güey. Está cabrón, güey. Pero el Vapy, yo lo que he visto, lo que me han contado, lo poquito que he investigado y leído, y el pecho me duele mucho, güey, fíjate. Y, güey, espero que sea solo paranoia y no tengas que dar una triste noticia pronto. Pero ya, estoy decidido. Once días. Once días, muy bien, güey. Once días. Ya la cosa es nada más, no fumar. No fumar. O sea, nada de que alguien trae uno y... A ver. No. Ahora que empezamos en Querétaro, güey, había como ocho personas así cerca de como yo, como depredador, como se prendían en rojito los vapeadores, güey. No, no, no. Así me pasó hace poquito. A mí estuve en una tocada en la que... ¿Cigarros? No me había tocado estar... O sea, porque ya tiene un rato, pero también yo evito los ambientes en los que hay cigarro. Y no me había tocado en este casi medio año el, ya sabes, estar encerrado en un lugar, así como nuestro set. 30 personas, de las cuales 14 traen prendido un cigarro. ¿Sabes? O sea, cuando ya además yo me estoy fumando el de segundo y los traigo al lado. Sí, también. Pero fíjate que... Yo como fumador pasivo, viviendo con mi papá que fumaba cigarro, hasta cagando, güey. No mames. Siempre me dio asco el olor del tabaco. Es horroroso para los que no fuman. Sí, güey. Horrible. Y todavía no he llegado al punto en el que ya me súper molesta. O sea, porque de hecho en ese momento más bien se me antojaba. Como que sí decía... Ay, ya. Pero sí, ya técnicamente estoy fumando. Sí. ¿Por qué no nada más? Así, pero es como mi precioso. O sea, ya que te lo pones, padió verga, güey. Y empiezas tú a quererte engañar. Yo llevo 11 días, güey. No, no, pero ya no compro cajetilla. Sí. Y me voy a volver un puto gorrón de mierda, güey. En los que van a haber tres meses en los que sí voy a fumar, pero además fumo robándole a los demás. Yo ya ni fumo, pero los sigo odiando, ¿eh? Si tú pides cigarros y dices que no fumas, pero fumas, pero fumas de los demás, chinga tu madre al chile. Lo recuerdo como fumador y te seguimos odiando todos. Es que sí, está el güey que tú conoces, que sabes que sí se le olvidó, que realmente sí te está pidiendo un paro con que le regales un cigarro. Pero este hijo de perra, que yo tampoco nunca fumé, pero sí lo detectaba, que ya era la octava vez que le pedía a un amigo que fuma un cigarro, no te pases de verga. Yo a esos medio fumadores los convertí en fumadores. O sea, te decían a los que me encontraba seguido, porque yo sí soy de los que les decía, ya comparte tu puta cajetilla, cabrón. Deja de hacerte... No, es que si no voy a fumar más... Pues por lo menos va a ser bajo tu propio... Sí. Tu, tu, tu propio... Con tu puta economía, cabrón. No me barres a mí, güey. Exacto, tu propio presupuesto, cabrón. No tengo que yo pensar en ti, en como déjame me llevo una segunda cajetilla, porque hoy voy a ver a este imbécil. Ok, ya tiene un rato de que no fumo. Sigo enojado con esas personas, güey. Aparte, te venían a la mente siete nombres, güey. Claro, claro. Hay una lista, güey. Hay una lista de gente que sacrificaría... Pero ya no se vapea aquí. Nunca más. Ya nada. Un tío me dijo, güey... La primera vez que anuncié que ya no vapeaba, que me dio mucha vergüenza, porque, güey, me duró horas. Es que no fue un día. No, no, no fue un día. No fue un día completo, güey. Y si lo contaste a todos, güey. A todo el mundo, güey. A todos, güey. Al grado de que mi tío... Mi tío me escribió en WhatsApp. Oye, pásame el pedacito donde lo dices, porque el pendejo de tu primo nomás no entiende. Para que sepa lo dañino que es. Y yo... Sí, a ver, déjate, lo busco. No te duero ni verga. Nada, nada, nada. Un rato también nos decía... No, no, no. Pero es que... A ver. Y ahí sí yo mi investigación. Y es que... El problema es que entra a los pulmonos. Y entonces me lo presentó como de los que fuman puro. Que según ellos no fuman. Yo ahora nada más le hago... Así, mira. Y nada más lo traigo adentro de la boca. Pero sin que entre los pulmones y le hago... Y ya. Y poquito, ¿eh? Así. Mira, ya con eso, dos horas. Y lo veías así a los diez minutos. Se queda en la boca. La boca del estómago. Me hubieras visto antier mi papá para comer a la casa. Y ya le abro... Le abro... Donde tengo el comedor. Hay una puerta que te lleva a un patio. Esa puerta la abrí por completo. Y mi papá se empezó a dar cuenta que había un chingo de moscas en el patio, güey. Rarísimo. Como si viviera ahí un adicto, güey. Un vagabundo. Porque si dices, ¿por qué hay tanta mosca, güey? Me encanta que pensaste antes en vagabundo que en caca, güey. Como que si eres una mosca y ves una caca y hay un vagón y dices... Seguro ya pisó algo. Y ahí un chingo de moscas y le digo a mi papá... ¿Sabes con qué se van? Con un poco de marihuana. Y yo estoy en esa etapa de... Se los presento como otras cosas. Ya saben que fumo. Y le dije, es única y exclusivamente poder alejar a las moscas. Y bajo, empiezo a prender el porro. Empiezo a fumar, güey. Y así me va... ¿Siguen ahí? Y le digo... Pero ya me vale verga. ¿Es neta? ¿Por mi vida? ¿Y se rió? Y se cagó de río. Pero ya me vale, güey. Parece hasta chiste, güey. Parece un chiste, güey. Justo dije, lo voy a subir al escenario. Pero dije, no, está muy chiquitito como para subir al escenario. Mejor se lo platico a Ricardo. Y a todos ustedes. Oye, y ahora a Monterrey le toca ver 15 minutos de lo de la mosca. No mames, lo de la mosca. Así ya lo estiró, cabrón. Vaya que lo estiró, eh. A mí me gustaba la versión resumida de la que te riza, la verdad. Son de los chistes que te regala Dios, güey. En el tiempo así, timing perfecto. Sí, que aparte Dios te dice, esta es para tu papá. Sí. Esta no te la mandó en el escenario, progresándolo. Digo, esta es para tu papá, chiquitín. Estaba también Tony y mi hermano. Pero bueno, anecdotario. Hoy les tenemos este, estrenamos anecdotario. Nos vamos, arranquemos con el anecdotario. El anecdotario. Que por cierto, si tiene un remedio para que salen las moscas. Eslovo puede ir a fumar azúcar. Sí, sí, sí. Puedo ir a ver, revisar qué está sucediendo. Y decir, wow, qué loco. Mucha mosca, señora. Así que nada más pusiste pachecas a las moscas. En lugar de estar volando, nada más estaban así. Estaba así viéndote. Aunque matan a la de al lado, se quedan así. Qué loco. A mí me encantaría poner pachecas a señoras, así que normalmente son estiradas. Ya sabes. Este perfil de señora de clase media alta, mamadorcísima, católica, solo acogido con su esposo y tiene siete hijos. Sí. Verguísima drogarla, ¿no? Pues hay anécdotas de gente que lleva los brownies o lleva los hot cakes y se pone pachecas a la gente. Eso va a estar cagadísimo, güey. Sobre todo porque los hace ver este... O sea, creo que como que sobrepasar todos los límites que se han puesto en su vida de qué hacen, qué no hacen. Sí debe ser un viajesote para esa señora que te acabo de describir. Totalmente. Imagínate empezar a abrir puertas en tu cerebro de por qué me casé con este retrasado mental, por qué tengo nueve hijos, güey. Ahora le está bien frustrada esa señora, güey. Pues nada más hay que verlas. La que te acabas de topar en el aeropuerto, güey. ¿Cuál? Que hasta la story subiste. Ah, no, pero es que ya ni la subí. Ah, no, sí, sí, sí. La que estaba imitando, ¿no? Sí, sí, sí. Es que había una señora ahí con acento de que niña como de 19. Pero ya tenía de que como 56. O sea, exacto. Como de 50 con tres hijos. O sea, señora, esto lo deja de hacer tops a los 20. Esa viejita que se pone un moño, ¿no? Que dices, no, señora. Se me viene a este rado. No, sí. ¿Por qué hablas así? Tienes, o sea, 47. No, no. O sea, es como seguir siendo emo, güey. Sí. O sea, puedes haber sido emo y estar orgulloso de haber sido emo. No puedes ser un emo de 52, güey. Como no puedes ser una niña así, ¿sabes? No puedes tampoco ser. ¿Vapeaste o qué? No, pero opté bien. Ah, ya dije. Este güey sigue con una farsa. No vas a salir, ¿lista? Es que aparte lo dirigiste hacia él. Pues bueno, hay metaleros de 60, 70. Ahí los ves con sus greñotas, güey. Pero en el concierto. En el concierto. En el concierto. Los ves en su chamba y es como normal. En cambio, no puedes seguir siendo esa niña del recreo como el que 24-7 en tus cuarentas. Sí, ¿por qué estarías hablando así? ¿Por qué hablas así? Tienes cuarenta, güey. Si hay por cien, nosotros nos dicen que hablamos. Sí, exacto. O sea, para mucha gente nosotros somos lo que más se atreven a acercarse a los fresas. O sea, en el espectro. De lo de la verga que puede llegar a ser un mirrey, un fresa, una así. Nosotros somos a lo que muchos alcanzan que dicen, yo hasta aquí. Sí, todavía está. Yo hasta donde están los cotoros, hasta ahí abajo. Todavía nuestro acento es debatible. Ajá. Decís fresas. No, todavía hay hasta fresas que dirían que nosotros somos nacos. O sea, los muy fresas pensarían que nosotros somos muy nacos. El rozo del roble en el cumbre. El roble. Mira cómo traes mi rozo del... A ver esas cumbres. Sí, sigue un poquito, ¿eh? Sí, ese acento de... Deja de hablar así, estúpida. Como que atoran aquí la garganta. Sí, sí, sí. Cama. ¿Cómo que no hay tal cosa? Es no... Cállate ya, por favor. Qué horror, güey. Qué horror, qué horror. Y qué horror haberlo visto en el aeropuerto de una señora en sus cuarentas. Sí. Qué horror. Sante, ¿cómo te tomó esta? No, y el hijo igual y todo así. La versión que sigue de eso. Que es un mollete. Ay, no. Ay, qué horror. Quería golpear a toda esa familia. Pero no, vivir y dejarse vivir. ¿Tú crees que sí fincan ser estúpidas o sí son muy estúpidas? El grueso. Yo creo que hay muchas personas a las que se les hace fácil hacerse estúpidas. Sí, ¿no? O sea, que tienen la vida muy resuelta, muy trazada. No tienen aspiraciones propias. Es como de... A mí en mi casa me dijeron, cásate a los 14 con este, güey. O bueno, escoge de estas seis familias. Ya escogí al mío. Y pues nunca tuve que volver a pensar, ¿sabes? Sí. Entonces, como que siento que es más como que, o sea, no... Yo decoro padrísimo la casa. O sea, creo que es porque no hay aspiraciones, porque no hay metas, porque no hay... Entrar a una zona de confort chingona, ¿no? Ah, en la que dices, ya está. Hasta si me hago mensa, la vida alrededor de mí se resuelve. Y también mensos, ¿eh? No mames. O sea, Javi Noble es un personaje basado en mexicanos de de veras. Sí, o sea, pasa... Creo que como somos un país muy machista, pasa más en mujeres, porque como que les trazan el... No, ¿tú con qué seas esposa? Ajá. Y con hombres, por lo general, les ponen un título falso en la empresa del papá. De no, hijo, tú eres el... No, tú vas a ser ahora... El gerente... Supervisor de supervidores. Supervisores. No mames, papá, neta. Voy a supervisar a los que supervisan. Exactamente. Exactamente, Santi. Exactamente. No mames, no me des tanto power, pa. Exactamente. ¡Rodríguez! ¡Supervisa bien, carajo! Nada más estoy viendo. No, 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 vengo molido. Estuvo cabrón en la chamba. No mames, tú cabrón. Supervise y supervise. El puto Rodríguez no supervisa nada, güey. Tengo que supervisar yo por él. No, no, o sea, es que... Es que para los que nos ven de otros países no saben cómo es nuestra clase alta. No, 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 y sobre todo, sobre todo, la de la Ciudad de México, Estado de México. Sí, nada más. Es en especial deleznable. No todos, pero por los que se crea la fama, sí existen. Por lo que sí, y hay de todos, sí, 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 sí. De todas las religiones, de todos los municipios, los encuentran. Totalmente. Sí, y sí también pasa que tenemos algunos judíos que hasta los de Israel dicen... No, no, esos no cuentan. Sí, 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 sí. Que justo pertenecen a ese mismo... Sí, y ya lo hemos dicho con anterioridad, el judío es todavía más irritante el acento judío fresa. Es todavía más irritante que el fresa normal. Y mira quién te lo está diciendo, no se les entiende bien, güey. No se les entiende, güey. No se les entiende, güey. ¿Por qué yo tengo que hablar este idioma, güey? ¿Por qué yo tengo que hablar? ¿Y la guasera? ¿Cómo que me estoy hablando? Hay más vocales que la O, cabrón. Es que el otro día... ¡Despierta, perro! ¡Despierta! Hay que arrancar con el anecdotario. Venga, conozco. El anecdotario. Esta vez los convocamos a que nos contaran su peor experiencia con comida calle. ¿Tú tienes una peor experiencia que no? Pues yo he comido en todos los lugares donde se puede comer algo, güey. Curiosamente... Chobo la imaginación, güey. De todos los lugares donde se puede comer algo. ¿Ya la gente se puede imaginar cereza en una panocha? No, he comido en todos lados mis experiencias. Normalmente en puestos callejeros, fíjate, por lo menos hasta ahorita nunca me han pasado factura. Siempre son cadenas las que hacen que me dé una cagalera de aquellas. Pero así experiencia como tal negativa. Me ha pasado una vez unas tortas que me gustan mucho. Que no quiero mencionar porque están muy buenas. Porque no les quieres tirar hate. No les quiero tirar hate porque siguen. No, pues di cómo se llaman y di que están buenas. Que fue una de miles de veces. Las tortas Las Delicias en Prado Norte. No mames. No, es que Prado Norte. En el Poniente, papá. ¿Qué es lo que estamos hablando? No, casualmente están en el Poniente. Están en Prado Norte, que es una avenida en Las Lomas, donde está el mercado de Prado Norte. Hay una calle con infinidad de comercios. Uno de ellos es Tortas Las Delicias. Buenísimas, güey. Y una vez me tocó que pues haciendo la torta, el jovenazo, ¿verdad? Partiendo, no me acuerdo si era... No me acuerdo que estaba partiendo, güey. Que se corta uno de los dedos y sangre así en la parrilla, güey. Y así nada más así con, ya sabes, con tus 10 pesos que le vas a echar al bote cuando termine tu torta. Ah, verga. Ok, un chingo de sangre en la parrilla. Pero va a limpiar, ¿verdad? Salto, Dios. No, va a limpiar, va a limpiar. Nada más agarró un papel, se lo puso en el dedo y siguió con la torta. Sí, sí, que ves que nada más aprietan una servilleta y siguen. Sí, espérate, espérate, ¿cómo que no me aprietan la servilleta, güey? Jugamos este juego de no pasó nada, no pasó nada. Sabes que la voy a tirar, ¿verdad? ¿El pedido? Sí, güey, lo estaba viendo de aquí a Beto, güey. O menos, de aquí a ti. Solo nos dividía el cristal donde está ahí un chingo de bolillos. Se cortó. Tras. Tú viste. Él te vio que tú viste. Sí. Caen unas gotas en la parrilla, eso es lo que se me va a olvidar. Caen unas cuantas gotas en la parrilla en lo que él se acercaba. Agarra su servilleta, me envuelvo un trapo. Agarra estos trapos en los que ya limpió el cuchillo, su fundillo y la mano. Su fundillo, güey. Su fundillo. La terminó de preparar. De una uña. Un chipotle o rajas. Ninguna. Mientras menos leches. Ya, yo ya estoy. Ya, caca, si quieres. No, ya te échale un gallo. Ya estornudale, cabrón. Obviamente me la dio, muchas gracias, primer basurero. Sí, güey. ¿Qué habrías hecho tú? Si fuera vampiro. No, no, sí. O sea, si veo que la sangre ya se mezcló con la comida, sí. No me la como, güey. Me dio mucho asco, güey. Pero a la semana siguiente estaba yo otra vez, ¿eh? No, claro. Buenísimo. Sí, sí, sí. Buenísimo. Yo, fíjate que creo que no he tenido así malas experiencias, este. Donde, donde sí, sí, a veces, este, me, me, me cobra facturas en el mal pastor. Un mal pastor. Sí, le voy a sumir mierdas con sus ovejas, güey. No, yo decía, yo decía los de. ¡Corre! No, los que son un culo con sus monjas. No, no. O sea, creo que ese es el que más me ha llegado a castigar. Cuando, ya sabes, ves estos de apeso el taco y que todos, todos dicen, pues, venga, ¿no? Ahí es en donde me sale la parte más fresa de mi estómago con el pastor. Oye, ¿para qué así no, güey? El pastor me hace hasta, o sea, un mal pastor me hace hasta vomitar. De que sí, a las horas estoy en mi casa vomitando y me da diarrea. Sí, es que hay unos mucho más intolerantes a la carne. Pero no, pero no es tanto en la calle, güey, porque la calle, calle no es tanto de pastor. Más bien, el pastor es de taquería culera. Yo de comida te digo, güey, todos lados, todos puestos. Y normalmente lo que te hace daño sí es comida pasada, güey, no tanto que esté en la calle o no. También creemos que porque está en una cocina fancy está chingón y todas las reglas de salud se están cumpliendo. Pero también detrás de una cocina de un restaurante de cabina rápida pasan marranada y media. Y hay procesos en la comida, güey, que realmente son los que te la estás jugando más que en cualquier otro lugar. Realmente donde te la estás jugando es comiendo sushi. O sea, si no estás en un lugar en el que neta es fresco lo que están usando, ahí es donde te va a cargar la verga. Hay una carne de sushi que nunca en mi vida volví a pisar del puto dolor de estómago que me dio. Yo conozco gente que por un mal sushi acabó así, de que en silla de ruedas tres años, güey. No, no mames. Esto es real, real. O sea, de que en silla de ruedas y una recuperación larguísima para... Güey, así, güey. No mames. Así, güey. No, no, definitivamente le zurra el sushi ahora, güey. Pero de una infección muy culera, güey, por un mal pescado. Es que sí, muchas de esas cosas están frescas y sin cocer. Y en la calle, por lo general, todo es sobre una parrilla. No, no, en la calle, calle. O sea, todo es sobre una parrilla, todo es frito, todo es... No, si algo se murió, fueron las bacterias, güey. Exacto. Pinche aceite reutilizado. A eso iba con los procesos, güey. O sea, sí, sí, tú estás en un lugar en el que usan mucho aceite caliente y todo lo están asando. Porque crees que acaban de cambiar un tráiler, güey, y de ahí salen unos chicharrones. Malo, malo que nada más. Exacto. Malo, malo que nada más le dieran una embarrada de ese aceite frío. Hay quien sabe. Pero calienten en un proceso alimenticio. Pues, por lo general, en altas temperaturas, en altas temperaturas, las bacterias se van a la verga. Se mueren a la verga. Entonces, más bien, piénsensela más. Cuando yo llevo en un lugar bien mamón en el que te dicen, güey, aquí hay pez globo, güey. No, es pez globo capaz y es lo último que comes en tu puta vida. Pues te lo metes por el culo, cabrón. Yo no quiero comer eso. Sí, yo no conozco a alguien así como de, no mames, güey, ese taco de frijol me mandó a la verga. No mames, un taco de frijol, güey. No mames, ese taco de canasta dejó paralítica a mi prima, güey. Sí. No mames, fuimos a la Michoacana y ya no habla, güey. Ya no habla, güey. No mames, una espiropopa, güey. No mames, quedó ciega, güey. Pero también yo se la clavé en el ojo, güey. Estaba muy pedo, perdón. Otra vez nos fuimos a mi red. Es que lo de Sushi me vi así de fresa que se quedó en silla de ruedas por el Sushi. No, y ojo, también hay mucha gente de esos fresas del poniente, de los que también nos estamos burlando, también hay muchos que sí nos caen bien. No, mamá. Para que no apaguen la cotorrisa en su cine privado. No, 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 no. Solamente hablamos de tu amigo, el que sí es un imbécil. En todo grupito de fresas está este fresa, que es en particular un hijo de perra. El alfa del IQ bajo, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto. Estos grupos en los que dices, ¿por qué aquí el que manda es el más pendejo? Disculpa. Y luego ves al primo que sí le está echando ganas, güey, que sí estudió, que sí fue por su maestría, que sí está poniendo su empresa. Y su primo, el pendejo. ¿Cómo crees que maestría, pendejo? ¡Maestría, güey! ¡No, güey! ¡Putas, bro! En la maestría hay pano chando, ¿verdad? Pero bueno. Ajá. Voy a leer la que sigue. ¿Comida callejera? ¿Cómo que la que sigue? No hemos leído ninguna, güey. Date la primera. Date la primera. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo vamos, Diego? Buenísima. Saludos, abrazo fuerte y hasta Tampico. Te mamaste con lo del pulpo. Esa nos la manda Jewel RG o Jewel, 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 no sé, no sé, no sé, te lo inventaste. ¿Para qué te suspende? ¿Qué te suspende? Yo ya quería con todo. Espero se encuentren bien. Esta es corta y da vergüenza como la de IES. ¡Da vergüenza! Así lo puse, güey. Esta es corta y da vergüenza como la de IES. Ya me caíste. Llámate como quieras, me estás cagadísimo. Gracias, güey. Un día mi familia y yo fuimos de paseo a Guadalajara. En ese viaje fuimos a conocer y a que mi papá surtiera su negocio de herramientas que tenía. En ese viaje nos paramos en un puesto donde vendían una pancita muy buena, supuestamente. Cada quien... ¿La movían? Era en Acapulco. Barras, barras, güey. Estoy cabrón. Estoy cabrón. Nada te dice que alguien es cabrón como que él mismo diga estoy cabrón. Estoy cabrón. Nada reconoce más el éxito como el propio. Bien lo dice Carlos Muñoz. Cada quien pidió un plato. Estábamos comiendo cuando de repente siento que no puedo destrozar un pedazo de pancita con mis dientes. Y se me pasa así el pedazo completo con lo cual se me quedó atorado en la garganta. Empecé a ahogarme y le toqué desesperadamente el brazo a mi mamá que estaba al lado de mí y me empezó a apretar el estómago por detrás como se debe hacer en caso de ahogo. La maniobra Heimlich le llaman. Dicen que una buena guía es como poner tu dedo de en medio en el ombligo de esa persona y ahí apretar. Porque luego muchas personas no saben exactamente en qué parte y nada más le rompen la costilla a alguien que se está ahogando. O hasta el mañoso que ya se lo ha metido por el culo, ¿no? Ah, no, eso es para cuando muerden perros. Ah, perdón, perdón, perdón. Empezó a apretar el estómago por detrás como se debe hacer en caso de ahogo. Al ver que no escupía el pedazo de pancita y que ya me estaba poniendo morado, no le quedó más que meter su dedo a mi garganta y jalar el pedazo de pancita. Entonces morí, pero sobreviví. Y después de entonces, y desde entonces no como pancita. De solo verla y pensar en el minuto y medio de angustia, me da asco. Ese sí fue el minuto que cambió su destino. Sí, no, pero qué cabrón que el minuto que cambió su destino fue por pancita. Comer pancita. Fue a comer pancita. O sea, es muy cagado empezar así una anécdota que cambie tu vida diciendo, ¿sí vas a comer pancita? Te entiendo. Ya es muy chistoso. Te entiendo. Es muy chistoso. Mi papá también una vez me salvó de casi morirme con una quesadilla que precisamente compramos ahí donde tenía su ferretería en la Roma. Muchas quesadillotas de este tamaño de una señora que se pone ahí en la esquina. Los que son ya lo que le llaman el machete, ¿no? Ya, eso ya es una grosería. Y de puro queso, güey. No, mames. Me acuerdo que sí se me atoró uno aquí. Y a mis cortos, ocho, nueve años, te pasa la vida. Pues si siempre es con queso, es lobo. ¿Cómo que? ¿Puro queso? Pues si ya trae queso, es lobo. No estés jugando, es lobo. Sabemos bien que siempre trae queso, es lobo. ¿A qué te refieres con queso? Lo que no trae ahorita es de tomar, pero bueno. No, pobre Monterrey. Ojalá pronto tengan agua otra vez. Sí, nos encantaría ayudarlos, pero no nos queremos ver como... ¿Quién fue? Maluma, güey, aventando botellas, güey. ¿Qué te pasa, subnormal? Poco para mi gente. Para que se hidrate, mi gente preciosa. Hidrátese. Seis botellas, güey. Traigan la hielera para Monterrey. Hidrátese. Expriman mi sudor para Monterrey, para mi familia, que se quiere bañar con mi sudor. Maluma, ¿cuándo vienes tú también, güey? ¿Qué pedo, Maluma? Sí, para que vengas a contar a la sobrana mamada que hiciste también. También de todos se te va a aplaudir todo. Vente, vente. Aquí te redimes, aquí te redimes. Ventando botellitas. Che, Monterrey con la escasez más grande que ha tenido la sequía. Meses, meses sin agua, güey. ¿Qué te he contado? Están bombardeando aviones, güey. Ya no es chistoso, es lobo. ¿Viste eso? Para la gente que no sepa de qué estamos hablando con texto. Monterrey ya lleva varias semanas. Están bombardeando nubes. ¡Ya denos agua, perro! ¡Ya la desesperación! ¡Y hasta que no llegue el agua! ¡Bombardeando aviones! ¡Nus agua, perro! No, están bombardeando nubes, güey. O sea, ya la gente que no sepa o que nos ve en el extranjero, Monterrey lleva, pues creo que ya podríamos decir que meses. Ya un par de meses, tal vez. Creo que un par de meses, ¿no? Sí, más o menos ahí sí, el equipo de investigación podría corroborar la información. Con una sequía brutal. No hay agua en ningún lado. Solo para los ricos, como siempre. Pero no hay agua. No hay. Y ya están bombardeando nubes, inyectándoles químicos para que el proceso sea más rápido. Sí, güey. El otro día subí una historia en mi tina. Y sí, los de Monterrey estaban de qué. Ricardo, ponlas como para close friends. O sea, así público, ya está culero, Ricardo. Güey, pues no más nada empezó. Como quisiera poder vivir sin agua. Ah, chicas, a tu madre. ¿Pero sí lo hicieron en serio? Sí, lo hizo en serio. ¿O no es como el video que yo pensé que sí decía? Ah, me volví a caer. Hasta donde sé, sí, sí. Es que yo ya caigo en todo, güey. Sí, cantó en Monterrey. Como quisiera poder vivir sin agua. Ah, también hay que ser bien, también hay que ser bien, hijitos de puta. Pero también es muy condescendiente cambiar la letra, güey. ¿No? Como quisiera un poquito más de agua. No, pero es que dice vivir sin aire, ¿no? No, también dice sin agua. Originalmente es aire. Originalmente es aire, güey. También dice agua la letra, güey. Dice agua también. Claro, por supuesto. Sí. Como quisiera vivir sin aire otra vez. Sí, todavía menos aire. Es que Chancy dice aire, agua, tierra, fuego. El agua ahorita pasa al segundo plano. ¿Podré vivir sin aire? ¿Cómo quisiera poder vivir sin agua? Sí, claro, güey. Es cierto. Me encantaría. Ah, ya, ya, ya. Yo te lo entendí como si se lo hicieron de que hay que cambiarlo para que se emputen. No, no, no. Te digo, si sí la cambiaba. Hay que cantarles puras de agua. Si sí las cambiabas, era muy condescendiente, ¿no? Ojalá tengan agua pronto. Ahora sí que, ¿qué les digo? No soy Dios. Nadie puede saber qué va a suceder. Ojalá alguien pronostique algo chido en breve. Y si no, toda mi gente de Monterrey te naca un poco de agua. De nada. Perdón, señora, perdón, era con todo el amor, sí. Nunca pensé. Aguas vemos, cabezas no sabemos, güey. Se vio como le hizo así, pero ¿qué tal, Karin? Justo estaba... Un batallazo. Échenme hielos también para mi gente. Un poco de hielo, sí. Un poco también de pegamento, porque le he abierto la cabeza. Bueno, aviénteme, curitas. Es que esto es un cuento de nunca acabar. Este la manda, nada más y nada menos que Luis Ibarra. Los mariscos de la muerte. Uy, una vez en el camarón panzón, güey. Mi hermano y yo casi nos morimos, güey. Se llamaba el camarón panzón. Se llamaba el camarón panzón. Yo pensé que siempre decías camarón panzón como de... ¿Sabes? Cuando te inventas un nombre. No, era la referencia que sí existía. El camarón panzón estaba en revolución. Íbamos mucho ahí, güey. Casi me muero. Ya cerró. Me imagino que alguien sí falleció. Porque hubo algún eslobo. Un poco de agua, Maluma. Maluma. Ah, la tenías que inventar. Un poco de agua para su gente. ¡Gracias, Maluma! Ya lo sabe. Pretty boy. Si hay una manera genuina de ayudar, díganos si lo intentamos, porque vamos a ir la próxima semana. Pero no vamos a hacerlo de llevar a mitad. ¿Cómo crees? ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber? ¿Qué tal que en Monterrey hay una empresa que sí ya está así de que, no sé, nosotros sí traemos pipas y cuesta tanto una pipa? Bueno, capaz podemos comprar una pipa. Yo lo que haría, llámenme pendejo. Tal vez estoy en un momento muy, muy Javi Noble, pero por eso le estoy diciendo a ellos que me digan si hay una manera. Sí, en otro momento que va a reforzar tu Javi Noble. Si somos un planeta compuesto, ¿qué porcentaje somos de agua? ¿El 90% de una mamá? ¿Por qué no solo se toman el mar, güey? ¿Por qué no? ¿Por qué todavía no han creado sistemas que desalinizen el agua y que sea óptima para poderse consumir tanta puta agua? Sí hay, pero creo que es muy caro el proceso. Pero yo creo que porque todavía no le han invertido suficiente porque se están confiando de la cantidad de manantiales que hay. Pero cada vez somos más pendejos y cada vez necesitamos más agua. Lo bueno es que aquí sí estamos cuidando a nuestros cenotes, ¿no? Creo que pase eso. Aquí es el Kutzamala el que nos nutre a nosotros. El Kutzamala. Y nuestra agua potable viene en su mayor parte de Valle de Bravo. De Starbucks. De Valle de Bravo, ¿no? Aquí está. La verdad no sé. A la Ciudad de México, según yo, en gran parte viene de Valle de Bravo. Y bueno, si no, pues ya saben que somos unos imbéciles, ¿no? Sí, sí. ¿Y también para qué? ¿Para qué andan ustedes indagando? Pero mira, en eso sí. Ah, cómo me gusta más mi ciudad que Monterrey. A ver. Aquí sí se llena mi tina. Los mariscos. Los mariscos de la muerte. Ya vamos, ya vamos, ya vamos. Vamos para allá. Nos burlamos de todos los demás menos de ustedes ahora que vayamos. Sí. Promesa. Y un poquito de ustedes. Vamos a estar ahí. Poquita también. Algo tenemos que decir. Bueno, un día en la oficina donde trabajo decidieron comprar mariscos. Siempre íbamos a comprar a un local del mercado que está cerca. Pero en esta ocasión mis compañeros decidieron pedir en un puesto que recién había hecho su inauguración. Pedimos empanadas, mojarras y filetes fritos. Buta, qué rico. De esos que parecen banderillas. Nos dijeron que nos los llevaban para que no nos estuvieran esperando. A lo cual accedimos. Regresamos a la oficina y después de esperar casi dos horas llegó la tan ansiada comida. Estábamos por terminar cuando una compañera nos pidió que probáramos uno de sus filetes, ya que a ella no le supo bien. Pero, pero, ¿a qué no había dicho que era de almejas o algo así? Sí, y también de esos filetes de pescado que te venden súper fritos. Hijo, es que también marisco a domicilio, tres veces peor. Sí. O sea, si de por sí necesitas en el lugar de los mariscos. ¿Su tiempo de vida ya ha cocinado es nada? Dale tantito calor, güey. Sí, sí, sí. Si de por sí te recomiendan como que veas bien qué es lo que te cocinan antes de que te lo comas. Ahora imagínate que además sudó adentro de unicel y una bolsa de plástico una hora para llegar a tu casa, güey. Pues resulta que sí, estaban echados a perder los filetes y las empanadas a bien raro. ¿Qué? No me digas. ¿Tú crees? ¿Tú crees que esos mariscos que venían en unicel? Todos se peleaban en el baño de la oficina. En una moto caliente, a raya de sol, güey. Venían ya echados. Lo más cerca que tienes de un camarón ahí son tres horas. No mames. No, no. Y es que te digo que yo... Qué peligroso el marisco. Yo quedé traumado cuando vi lo cabrón que podía ser. O sea, cuando vi que alguien acabó en silla de ruedas por un tiempo de su vida, por un manzushi, dije... A la verga. Estas putas historias que le pasan al punto cero 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 uno por ciento de la gente que dices, verga la suerte de ese pobre imbécil, güey. Ahí, ahí, cómo no te enojas con el universo, con Dios, con lo que sea que lo quieres llamar. Te pasaste de verga, güey. Cómo no te envergas cuando sabes que te pasó algo que casi a nadie, güey. Sí, 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 no mames. Un pez globo, güey. Ese tipo de cosas, güey. Me comí una mojarra. No mames. Ahí terminó tu vida. Eso está cabrón, güey. Sí, güey. O como el cazador de cocodrilos que ya siempre se jugó con la que de verdad tenía que morir. Todos dijimos, ese güey, Dios no lo quiera, se lo va a llevar la verga. Un día va a ser el cazado por cocodrilos. Y vivieron felices para siempre. Y, güey... Cazado con cocodrilos, ¿viste? No, hombre, no, no, no. No, hombre. No, ya, termina aquí el episodio. Regrésenle, regrésenle para que lo cachen. La próxima semana es todo lo que se merecen, perros. Lo mató una mantarraya gigante que ni siquiera es venenosa. O sea, lo que voy. O sea, el güey sí se la jugaba todo el tiempo. O sea, ese güey era como si todos los días comiera pez globo. Y un día se atragantó con pollitas deshebrados y se murió, güey. ¿Cómo es la vida, güey? Es que sí, güey. ¿Cómo es la vida que Disney... No, ya está aquí. Y aparte, siempre que te cuentan que alguien murió en las noticias, generalmente de manera muy aparatosa. ¿Cuántos no te dice Doriga o Denise Merckx y un señor en su tina se resbaló esta tarde a las cuatro y media? Se lo llevó la verga. Señor se desnuca tras resbalarse con su mierda. Sí. Eso y más a las cuatro de la tarde. Porque sabes que ya hubo uno, güey. Ya hubo uno. Sí, justo. Pero no, tiene que ser sale volando de su parabrisa. Sí, claro. Algo que venda. Claro, güey. Niño de nueve se electrocuta al meter una cuchara en el tostador. Nunca, güey. ¿Por qué no? Nosotros tenemos que hacer ese primer noticiero. Vamos a recopilar esos datos para ustedes. Ahí les va. Otro proyecto que nunca vamos a hacer. Güey, sí debe haber esa historia a la que como esposa del fallecido, o al revés, debe de ser vergonzoso platicar, ¿no? ¿Cómo no, güey? Se resbaló. Cuidado, ¿con qué se resbaló? ¿Con su mierda? ¿Se resbaló y se mató? ¿De quién era? ¿Del chaparro o el cojo? No recuerdo bien de quién tenía un chiste que hablaba de morir en el camión cagando, güey. En la caberita de un camión cagando, no me acuerdo, güey. Es que no quiero citarlo mal. Y ya hasta me vi mal en no saber de quién es y sí citar el chiste. Pero es ese concepto. O sea, incluso en una muerte colectiva, tú puedes tener la peor de todas, güey. Sí, güey. ¿No? Sí. Güey, hace poco vi un video. Me lo mandó una fan, güey. También están locos, güey. De un taxista que chocó. También están locos. Te lo mandó porque sabe que te gustan, güey. Porque es fan. Porque sabe que te gustan, güey. No, de un taxista que chocó y se fue contra la valla de seguridad en la carretera y literalmente decapitado, güey. Es que está muy cagado. Y está grabando el güey así. Mira lo que puede pasar. Ahí está su cabecita. Pero lo dice como... ¿El que lo graba? Sí, el que lo está grabando, güey. Dice, terrible accidente aquí en la carretera a Zapot 5. Terrible lo que puede llegar a suceder. ¿Qué pedas también con esa gente que, a menos de que tú seas el forense, esa banda que se orilla para hacer un live de Facebook? Sí. ¿No? Sí. Por lo general, la mayoría de las familias decimos, ay, qué traje. No, no, no. Se perdieron a la mitad. Sí, sí, sí. ¿Quién es el güey que dice, voy a hacer live de Facebook? Ah, me tiró ahí su cabecita. No. Sí. Como podrán ver, estamos acá, de kilómetro 24. Ese güey que hizo un live en su Facebook para 24 personas, pero dijo, no, no, cheques esto. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? Estoy decidiendo orillar a cada uno. Sí, sí, sí. Siete motociclistas. Ya los había visto yo. Venían en berguiza. Ah, sí. También te cuenta parte de los hechos desde su lado. Sí, 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 sí. No, venían desde que estábamos parados en la caseta. Desde allá. Venían de hecho su puta madre. Desde la de Puebla. Venían varios. De hecho, se separó un grupo. El señor que está diciendo que nos serías para televisión abierta y el reportero Casmas sin cómo. Venían de hecho su puta verga. Y sí le dije a mi esposa, se van a romper su puta madre. Se van a romper su puta madre. Pero, bueno, sí, definitivamente fue un accidente aparatoso. No, deja tú lo aparatoso. Los putos perros brazos ahí en el piso, güey. Todo un puto cagadero. Las vísceras. Una puta desgracia, güey. Una puta desgracia. Me maman en los momentos. Me maman en los momentos, güey. Sí. Esa venís de verga. Verga de Dios. Porque más de justo ese es el que va en vivo, güey. Que en la primera intervención del señor no hubo vipeo. Y ya en la segunda sí tienen un güey listo para vipear todo. Pero en la primera sí se les escapan todos los... No, se rajó su verga. Se rajó su puta verga. No, no. He hecho cagada, ¿eh? Cagada. Disculpen el lenguaje. Siempre se disculpa el que está en el foro, güey. Y bueno, ¿qué pasó con la anécdota que tú leíste? Ah, y los mariscos. Y ahí acabó. Se sintieron muy mal. Se sintieron muy mal. La verdad, lo vi venir. Desde que dijiste mariscos a domicilio... Y no dudé. De ti te vi llegar. Y me alejé. Y puse toda mi pasión para que te quedaras. Oh, mi amor te di sin compasión para que te quedaras. Algo así, ¿no? Algo así. Algo así. Ahora esperaré un día. Es que este lo grabamos justo después de grabar con León y el Lamego. A ver, aquí hay una cortita. Estábamos comiendo y el taquero procedió a rascarse los huevos directamente sin lavarse las manos. Eso me ha pasado dos meses. Al confrontarlo, la respuesta del hijo de la verga fue... Es lo que le da el sabor. No, güey. La manda Alejandro Aro a la bandera. Eso me ha pasado, güey. Pero que todavía tengan en sí mismos decirte... Eso es lo que le da el sabor. Es lo que le da el sabor, güey. O sea, después de que lo ve... Es lo que le da el sabor. Hijo de su puta madre, güey. No, si es para rajarle el hocico. Lo peor es que te enojas, pero le haces... Al chile sí, güey. Hijo de su puta madre. Ya decía yo que ayer que no estabas, no estaban tan buenos. Nomás porque no sangraste, güey. Güey, yo pidiendo queso. Me acuerdo que iba también mucho al Mercado de Sonora con mi papá. Y nos metía a un mercado que estaba como atrás. Donde nada... De pura comida, güey. Y pidiendo quesillo. Nada más, sí, me acuerdo perfecto. El güey se sacando así la tía de queso. Se mete la mano. Se saca el calzón, güey. Y sigue así, güey. Me encanta que dice quesillo. Porque si dice queso Oaxaca, le pegan en su casa. Sí. ¿Y soy ese mandilón? Sí, sí, sí. Quesillo, quesillo. Para los que no sepan que es el quesillo, es el queso Oaxaca. ¿Qué hiciste, pendejo? Y yo, no, nada, bien. ¿Por qué es el queso Oaxaca en el podcast? ¡Ah, eso! En Oaxaca es blasfemia decirle queso Oaxaca al quesillo. Sí, sí, sí. Al quesillo. No, se pone yo. Porque todos los demás... Es que es lo que te digo que... Se vuelven maestros. Es que casi siempre, si tocas como que maestros o comida, no les gusta nada, 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 nada. De hecho, el chiste de ponerle TL, que es muy básico. Ya sabes, el LL. Hola, TL. Es muy básico. Pero este dice, lo aguantan, el que no les gusta, es el de provee la tlayuda. Todos están como de, si no dices que te mamó, te vamos a rebanar la cara. Si tu expresión no está, acabo de conocer a la Virgen María. Te vamos a reventar tu puta madre. Te voy a reventar tu puta madre. Ya sea con otra tlayuda, ahorcándote con una tira de quesillo. Si no, yo, yo, ahora que vayamos, que por cierto, boletos disponibles. ¡Oaxaca, Auditorio Gelaguetza! ¡Oaxaca, Auditorio Gelaguetza! Horas de diversión, mucho más chistoso y ameno que lo que normalmente tienen en el Gelaguetza. ¡Mucha energía! No vamos a aventar panes, pero igual va a estar chistosísimo. No nos vamos a meter con los platillos locales. ¡No! Tal vez un poco nada más. ¡Y solo el globo! Ahí nos vemos, Oaxaca. Para eso todavía hay boletos. Para eso todavía hay boletos para el show en Auditorio Gelaguetza. Mira, estuvo... ¡Qué orgánico! No, qué anuncio, güey. De hecho, ustedes no lo saben, pero... Y Ryan, mame, mame, mame. ¡Cállate, cabrón! ¡Va a salir eventualmente! No saben cómo ha sido una eterna batalla entre el creador de contenido y nuestro amigo y manager para que en este programa no estén saliendo anuncios abajo. Como Feria de Pueblo. Sí, aquí abajo. Le dijimos, Brian, eso no va a suceder. Jamás. ¡Oaxaca! Pasa una avioneta atrás de nosotros, ¿no? En CGI, así que dice... ¡Autorgo! Sí, de la guerra y que ponga, por lo menos de fondo, que se escuche una música de la Gelaguetza y del Istmo, ahí para irnos emocionando. Tenemos el mejor manager del mundo, pero no nos da risa. ¿Es Istmo o Istmo? Soy disléxico. Según yo, es Istmo. Istmo. El Istmo de Tehuantefe. No Istmo. Istmo, ¿no? Sí. Istmo. ¿Qué tal que ahorita están todos en Oaxaca y diciendo, tú me ven a los pendejos, todos diciendo que es Istmo y sí es Istmo? ¿Y Istmo pueden decir, güey? Según yo, es Istmo. Se dice Itzísimo. Istmo. 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 I-S-T-M-O. I-S-T-M-O. Bueno, por lo menos, por lo menos corregimos. El Istmo. Reculamos. Ajá. Istmo. Istmo. Istmo de... Una comida, la del Istmo, cabrona, güey. Las garnachas chingas a tu madre ya te las he presentado. Sí. No, no, yo ya me eché. O sea, yo amo Oaxaca. O sea, ya me aventé el tour con los representantes oficiales de Oaxaca en la Ciudad de México, que es Juan Eslobo y Charín. Y nada, güey, con cuáles anécdotas no nos regresamos. Ahí hicimos el mágico, increíble tour de miedo, güey. Uy. El tour de miedo es ahí. Se volvió un clásico en la cotorrilla. Hasta ese debería de ser el meet and greet si consiguiéramos permiso de hacer meet and greet. Es que no hemos podido hacer meet and greet en un rato. Sí, la gente del exclusivo que pregunta que si no estamos siendo pendejos, realmente los teatros no nos dejan ninguno. O sea, no nos dicen. La mayoría de los que han logrado hacer meet and greet casi siempre los hacen medios clandestinos y sobre todo a nosotros por el tema COVID no nos han dado chance, pero pues esperamos poderlo retomar pronto. Estaría bien verga que imagínate así, así que en lugar de nada más la foto, la experiencia la experiencia meet and greet fuera y terminando el show. Vamos al tour de miedo. El tour del mezcal y del del miedo. Vamos al tour del miedo. Primero el del mezcal para que te pongas este dupito y luego el del miedo para que lo disfrutes como se debe. Ah, chula. ¿Ya se armó Oaxaca? Ya se armó. El próximo 13 de agosto, dos días después del cumpleaños de Slobo. Boletos disponibles en www.wakaka.com ¿Eso qué fue? No sé. Me imaginé a una niña riéndose de manera chida. Pareció porno japonés. Termina, boletos disponibles. Boletos disponibles en www.wakaka.com ¿Cuántas habías dado cuenta? Digo en Oaxaca, puto. Esto se salió peor, güey. Es una niña que se ríe inocente ante la noticia. Vive Oaxaca. ¿Es una canción real o no? En fin. Oaxaca vive. Oaxaca. Me encanta la voz de... Extra. Novena y uno alfa. Toda vez en este domingo vamos a estar regalando playeras. Siempre son esos cabrones. ¿Qué vas a usar de pijama? ¿Cómo descubren ese güey? ¿Cuál fue la primer voz de estas? ¿Quién habrá sido ese cabrón? Un güey que llegó. Sí, debería haber sido. Me puede dar cuatro de pastor con silatro aparte. ¿Qué interesa de recursos humanos de los 40? A ver. ¿Qué pedías? ¿Vuelve a pedir? ¿Por qué quieres unos? ¿Sí? ¿Qué me has probado del menú? El chicharrón está buenísimo. ¿Dónde trabajas? ¿A qué te dedicas? Soy viene, viene aquí. Viene, 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 viene. Con 200 caballos de fuerza. Hasta ahí. Hasta ahí. Hay que do, hay que do. Yo se lo cuido, joven. Hay lo que guste. Ahí nos estamos pendientes. No mames. ¿Sabes de él qué es eso? No mames, güey. Es una gran hipótesis. ¿Y si no es una gran película? Es una gran película. Videocines de tantas mamás que pichas. Ah, pensé que ibas a decirle. Ah, picheas. Yo pensé, tantas mamás que pedían. No, picha esta que se llame El viene, 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 viene. Nos damos la que sigue. Porque la otra la estuvo cortita. Sí. Esta la manda Oscar Ruiz. Una vez le compré. Ya está, no me puedo quitar la voz. Una vez. Le compré un esquite. Siete niños. No está la manda. Oscar Ruiz. Mucha pasión. Una anécdota. Un párrafo. En una página de Facebook. Una vez le compré un esquite a mi esposa embarazada. Y le salió una cucaracha de esas que parece que tienen sotana. Fui a reclamar y la doña Pelos dijo que era normal. Que porque vendía en la calle, me dio un elote como cambio del esquite. Me regresó mi dinero. Al querer morder el elote, me di cuenta que tenía pedacitos de cucaracha molida. Y jamás volví a comprar nada en ese pues si no te pases de verdad. O sea, una vez se te cayeron diez varos, ¿no? Y te hiciste bien pendejo. Ya hace un niño se le cayó su cucaracha. Tobias no. Tobias. Como si fuera su animal preferido. Tobias no. 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 ¿Pasó algo? Yo sí. O sea, sí. Si alguien en... ¿Dónde fue? Fue en Taxco. Si alguien en Taxco alguna vez le salió una moneda de diez pesos en su esquite. No. No era una promoción de la señora. A mí se me cayó la moneda y la verdad no dije nada. ¿Qué tanto te quejas si te salieron diez varos en tu esquite? Que un esquite te cuesta como catorce varos. Realmente te salió en cuatro varos. Pero qué cosas tan sucias como una moneda, güey. Pero por lo menos el agua del esquite está tan caliente que una vez así purificó la moneda. No, no la purifica. Desprende de la moneda de la suciedad y la reparte, güey. Y la reparte para que a todas le sepa un poquito moneda de diez pesos. No, qué asco. Que te sepa a esquite y a tu novia en sus días especiales. No lo había pensado. Esquite sabor panocha. Nada más le echas una moneda. Es que no había pensado que el sabor es similar al de la moneda. Sí. Hierro. Es mucho hierro. Por el hierro, claro. Siguiente anécdota. Casi tu cuadrito de té en lugar de eso es una moneda, ¿no? Quiero que si mi té sepa panocha. Echas una moneda de diez varos. ¿Por qué querrías que tú te supieras panocha? No lo había pensado, güey. No mames. La referencia como que más, hasta antes de esto, más cercana era... Alguna vez escuché a Alexis de Anda decir que era probar la pila. Como cuando me das una pila. Ah, sí. Y yo decía, ah, pues sí es similar. No, es moneda. No es pila, es moneda. ¿Sabe a moneda o a pila? Mmm, sí es cierto. Ahorita estoy leyendo una anécdota y vamos a arricar con una de cinco, ¿no? Ya la trae bien tiesa, ¿no? Completamente. No mames. Es que completamente. Seguro que las monedas no están hechas de panocha. Justo te iba a decir, no mames, ojalá estén en una anosa asquerosa porque se ve riquísimo lo que subió. Y es un güey que dice, una vez encontré un puesto de hamburguesa pizza y es una puta maravilla. Se las recomiendo como gordo con chichis caídas. Son dos rebanadas y la carne en medio. Güey, se ve que está delicioso. Se ve riquísimo. Acabamos de comer. Sí, se me antojó. ¿No viste similar a eso? Se ha estado haciendo medio viral el... Creo que ya hasta lo platiqué en el podcast, ¿o no? La rebanada de pizza con el hot dog. No. Le llaman... Güey. Pizza dog. Pero es específicamente del Costco. Dicen que pones el hot dog del Costco adentro de una rebanada de Costco y que sabe brutal. No lo he probado, pero lo quiero probar. Hay que hacerlo. Esta la manda Julieta Coach Ortega. ¿Qué oña que otorros? Esta historia yo le llamo cucaracha con picaña. La historia comienza con un pequeño negocio que vende carne, picaña, muy rica por cierto, hasta ese momento. Un día hice un pedido de una papa rellena con picaña y queso. ¿Cuál fue la sorpresa? Que al cortarla había una patita de cucaracha gratinada con queso. Un manjar. Y bueno, en fin, procedí a cortar más cuando de repente pasó lo esperado. Ahí estaba la cucaracha entera. Fue de lo más asqueroso. Desde ahí ya no pido más. Porque aparte de la cucaracha tenía pelos de dudosa. ¡Qué puto asco! Ya que en tu papa, con queso gratinado y carne, hay una puta cucaracha, quiere decir que ahí hay una plaga de putas cucarachas, güey. Dudo que en el momento de la preparación la cucaracha debe haber dicho, a ver esa papa, ¿qué? Sí, sí, no, no. No, güey, ya vivían ahí, güey. No, claro que era una colonia, claro que la vieron ahí hundiéndose en queso. No, qué asco, güey. Estás desde arriba. Pero, no, qué puto asco. A mí es el animal que peor me cae. Sí, pinches cucarachas. O sea, yo de hecho tolero más a las ratas que a las cucarachas. La cucaracha es la que sí dijo hija de perra. Es un gran insulto decir, eres una maldita cucaracha. Sí, sí, esa me parece ojete. Cucaracha. Sí, 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 sí. En Dragon Ball la decía de vez en cuando. ¿Qué prefieres, cucaracha o hijo de tu puta madre? ¿Sin mamada? Creo que prefiero hijo de tu puta madre porque el cucaracha me sonaría tan fuera de tono a lo que normalmente uno escucha. También depende de quién te dice cucaracha, ¿no? El hijo de tu puta madre a mí, lejos de hacerme enojar, me da risa. Es últimamente de las palabras groseras que más me hacen reír. O sea, escuchar el completo, hijo de tu puta madre, me da risa. Es que... Fonéticamente es chistoso. Sí, ajá, fonéticamente tiene ahí un algo, es una frase. Pero cucaracha si te la dice, por ejemplo, un Arturo Elías Ayú, que la acabamos de tener. Imagínate que lo escucha, no que te lo dice, que se está expresando de ti así. ¿Quién es esa pinche cucaracha? Sí, sí, sí. ¿Cómo la cucaracha? ¿Sí lloras? ¿La del podcast? Sí lloras, güey. Sí, igual si lo dice Arturo. ¿Cómo que cucaracha? No mames, sí. No mames, mames, mames. Puche, cucaracha está pesado. Cucaracha está feo. Creo que animales es lo peor que te pueden decir. Rémora. Cucaracha. Rémora también. Sanguijuela. Sanguijuela. Sanguijuela está cool. Que de hecho, qué bueno que este se piso hoy miércoles. Me acuerdo de por sanguijuela. Hoy vamos a poder recomendar pelis. Los dos acabamos de ver Elvis. Muy buena. Gran recomendación de película acabando en el notario. Terminemos con esta anécdota de esta cucaracha. De esta puta cucaracha. Ahí terminó en el que le salió cucaracha en el queso. Tenía pelos de dulce a procedencia. Saludos de Mary de Yucatán. Saludos hasta Mary de Yucatán donde se come cabrón. All right. Sí. Saludos. Sí, que tengan que ser cucarachas. A ver, aquí tenemos otra que nos pone Max G. García. Qué uña, qué uña, cotorros. Esta es corta y rencorosa como la de Jerry. Rencorosa. La mejor fue la de, ¿cuál fue, güey? Que decía ahí. Vergonzosa. Y da vergüenza. Qué chido. Ah, esta es rencorosa, caray. Un sábado en la mañana, bien crudo, salí sin desayunar de mi casa e iba de camino a mi trabajo. Se me hizo fácil prestarle atención a un puesto de tacos de cabeza cerca de la entrada del metro. Qué incómodo. Ya sé de esas cosas, ¿eh? Qué bueno que no me alburaste a mí. No te alburí. Porque ya sé de esas cosas. Fue todavía, fue un chiste más inocente. Fue para... Fue de cabeza. Ah, yo pensé que de cabeza... De cabeza. No vaya... Qué incómodo. Ese era mi chiste. Yo pensé que qué incómodo de que se senta en la cabeza. No, de cabeza me pides un taco. Pensé yo lo peor de ti. Pensé yo lo peor de ti, fíjate. Mira, también le sabe a la comedia blanca. Para que no digan. Fui muy blanco. Para que no digan. Fui muy blanco. Yo les echo de todo. Y me eché unos cinco para empezar el día. Lo que siguió fue la peor enfermedad de estómago de la vida. Ya que esos tacos me dieron salmonella. Entre el tratamiento, dieta especial y el asco que me dio casi toda la comida un mes, terminé bajando alrededor de 10 kilos. Me hace falta otra enfermedad ahora porque estoy como cerdo. Saludos a todos. Saludos a los pinche marrano. Creo que con esto vamos a cerrar el anécdoterio. No traemos chisme, pero traemos recomendación de peli. Sí, que de hecho, le decía yo antes de empezar a grabar, que tal vez si hasta los podríamos hacer intercambiables. En lugar de andarnos en un chorro de cosas todos los miércoles, cuando traigamos buen chisme, un buen chisme. Buen chisme. Y si no, recomendaciones de pelis. Yo he estado yendo a un chico al cine, ahora sí, casi todos los días, digo, casi todas las semanas, casi todas las semanas he encontrado un día para escaparme al cine. Están, gracias a Dios, creo que estamos viendo la luz al final del túnel. Sí. Ya están otra vez surgiendo películas, menos que antes, considero, pero otra vez unas que valen la pena, güey. Llevábamos un ratote de pura cagada. Ahora, ayer me sentí engañado, y lo quiero hacer público, por Carla Camacho. Carla Camacho, chingatú. No, no sé qué quieres. No, no, no. Pero sí dije, no mames, Carlita. Me dijo, me sale, sube a sus historias. No mames, palomitas de chetos morados. Yo le pongo, no te pases de verga, mis papás favoritas son los chetos morados. ¿En dónde es esto? Desarrolla, por favor. Por favor, por favor. Contexto, por favor. Me dice, en Cinemex, y yo, no te pases de verga. Neta, neta, en Cinemex. Cinemex. Ahí tienes a tu pendejo ayer. Que yo, me he pronunciado antes, yo soy Team Cinépolis. Yo soy Team Cinépolis. Me hicieron decirle a toda mi familia, no, no, esta vez no a Cinépolis, familia. Porque, ¿qué creen? Vamos todos a Cinemex. No, esperen, esperen, esperen. No pongas la tarjeta de crédito, espera. Cinemex tiene palomitas chetos morados. No, guau, guau, guau. Ahí vamos. Me siento. Está empezando. Ya sabes, cuando te toca ser de las últimas personas a las que fui al VIP, ni modo, desde mi privilegio. Estas en las que te toman la orden adentro de la sala y cuando te toca ser de los últimos, que ya es empezando la película. Es que estoy ahí rápido. Digo, eh, van a ser más. Entonces, le repito, caballero. Sí, y tú estás así. Ya estás viendo tocar. Ya llevas siete minutos la película. Ahí te van a hacer siete quesitos, una baguette italiana, doble queso. ¿Qué dices? ¿Dónde estaba este mesero cuando estaba lo de GNP Seguros? Sí, el pinche niño de las casaratas. ¿Por qué ya que Tom Hanks está hablando? Tú me confirmas. El niño de las casaratas. Es que es tan cierto, güey. Tú estás chingando los peores putos. Ahí están con sus consultores, los pendejos. Todo el anuncio de GNP ahí están como llenas. Te tienes que chutar el comerciar que Cinépolis se le hizo buena idea contratar a dos tiktokers para su nuevo comerciar. ¡Uh! Está frutifantástica la nueva película. ¡Alto ahí con ese combo! Sí, lo que te gusta son las emociones fuertes, Yolanda. Ahí nadie se toma la orden. Pero ¿qué tal? Ya empezó a hablar Tom Hanks. ¿Qué tal? Buenas noches, caballero. Y entonces ya le digo, van a ser unas palmitas grandes de las de Chetos Morados. Y me hace, ¿Eso es en Cinépolis, caballero? ¡No! ¿Cómo, cómo, 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 cómo? No sé. Yo ya fui. Yo fui a Cinépolis una semana antes. O sea, esto fue ayer. Yo fui a Cinépolis la semana pasada y no vi de Chetos Morados. Lo que estoy empezando a pensar es que Carlita me quiso ver la cara de pendejo, güey. Y le echó unos Chetos Morados a sus palomitas o algo así, güey. Porque no las he visto en Cinépolis. ¿No las que viste para reclamarle? No, todavía no. No, yo dije, la voy a quemar públicamente. No, no, no. Me acordé hasta ahorita que empezamos a hablar de cine, güey. Sí, es cierto. Es que mira, Carlita... O me mintió o... Carlita también es fan de eso que a nosotros nos gusta fumar. Entonces probablemente las mezcló sin darse cuenta. Pero, o sea, cuando yo le dije en dónde es, yo que ella dijo, ay, él quiere saber en dónde es. Esto yo lo hice en Cinemex. Exacto. A mí se me ocurrió en Cinemex. ¿Dónde fue eso? ¿Cómo? ¿Cómo crees? Se me ocurrió... Así como decía Ney que vendía papás. Entonces, pues, no sé. La señorita, o sea, la señorita que me atendió en Cinemex me dijo que es en Cinépolis. Yo mi siguiente... O sea, la siguiente es que vaya al cine, se ve a Cinépolis a ver si es cierto y seguiré en búsqueda de eso. Pedí mi hot dog con queso. Era el hot dog especial. Ya sabes que te lo ponen con unos adjetivos que dices, esto es el hot dog, güey. Era un hot dog jumbo con queso, tocino y quién sabe qué mamada, güey. No, ahí lo... Obviamente lo... Acabamos de comer. Sí, güey. Me lo trae el chavo y yo, toma tu propinota, mira. Órale, güey. Órale. Ya se fue. Lo abro, güey. Un puto pan con una salchicha de este tamaño. Y sí, prendiendo mi lucecita. Este... Este pinche perro me va a oír. Le acabo de dar un chingo de propina al ojete. Y llega y le digo, oye, brother. Te vi como para que me pusieras hasta tu salchicha ahí, cabrón. Era para que reposaras ahí tu verga. No, pero sí le dije, oye, güey, no seas mierda. Tan más se parece en que es un hot dog y todo lo demás. Y le pusiste ahí papas como de que en algún momento existieron papas en ese plato, cabrón. Y entonces se fue. Regresa media hora después, ya mucho más decente y con más papas. Eh, caballero, que chinga su puta madre, me comenta. Dicen en cocina que ya le escupieron seis veces a su hot dog. Que incluso le pusieron de la salsa especial así que disfruten lo que hace. Y te dice eso. Sí, le robó su madre. No, no, si el güey te dijera, te lo regresa bien, se ve ya entero, doble salchicha. Chingos de cosas. Y te dice, me comentan de cocina que incluso le pusieron salsa especial, espero lo disfrute. No mames. Y que tú dices, ¿cómo que salsa especial? Una salsa muy rica que preparan aquí. Pues sí me quedé bien paranoico, güey. Todo el tiempo con ese hot dog me quemó. Nunca fui grosero. Nunca fui ojete. Sí le di muy buena propina porque pues, qué chido, el güey está haciendo su chamba mientras yo estoy rascándome los huevos viendo a Tom Hanks. Pero sí es, oye, por lo menos lo que sí pedí, güey, no seas mierda. Ya me lo trajeron mucho después y justo te pierdes, te pierdes de detalles, güey. La comida de cine yo nunca he sido fan, o sea, me maman las palomitas, mi fresquito, mi chocolate, neta. Muy buena. Yo alguna vez pedí, creo que las alitas, culeronas. Las que sí están buenas son las costillas que no sean costillas. Creo que ya no hay, güey. Son como costillas de salchicha. Pero se encajan un hueso a una salchicha chiquita. Esas estaban buenas. Estaban muy buenas, güey. Pues estos demás ya no la vi. Es que Cinépolis, ya basta. Oye, ¿qué tuvieron pandemia o qué? Güey, no, pero es que, es que, es que, es que a mí me encanta, me encanta el cine y las palomitas están más ricas y un chingo de cosas bien verga de Cinépolis, pero yo no sé quién está decidiendo estas cosas, güey. Quitaron la mantequilla, también. ¿Te acuerdas cuando antes le podías echar mantequilla? Echazas de Secretaría de Salud. Ay, como si les importaran los de Secretaría de Salud. Seguimos siendo el país más marrano del mundo. No se hagan pendejos. Ya es otra vez Estados Unidos. Ahora ya estamos en dos. Ya, oye, oye, ¿con los gorditos? No, pero aparte, porque ya están muertos. En Estados Unidos, o están, yo siento que en Estados Unidos o están fit o están marranos. Sí. Nosotros el problema es que todos estamos en medio, todos estamos en medio o para adelante. Hay menos, flacos, güey. Acá sí ya todos de cajón, como somos muy garnacheros y nuestra comida es muy de masas y fritos, todas estamos más del lado del llenito, ¿no? Incluso los flacos estamos gorditos. O sea, a mí me dicen, estás bien flaco y realmente, realmente, no estoy flaco. Sabes posar. Ajá. Alguna vez yo hasta subí en Instagram una foto en la que, en una salgo así como que súper posando, ya sabes, encontrando un buen ángulo y en la otra sacando la panza y de lado y güey, embarazado de seis meses, güey. Pero bueno, la película. Exacto. Elvis Presley. ya, porfa, palomita. A media hora de esta verga y que no de Cinepol. qué buena está, güey, a mí me mamó. Sí, a mí también me gustó y eso que está larga, ¿eh? Casi tres horas. Es la vida de Elvis Presley vista, tal vez, pues así se podría vender, desde los ojos de su manager. Sí, él es el, el coronel. Sí, el coronel Parker, se llama una cosa así. Él es el narrador de esta historia. Te la empieza a contar él por completo. raro ver a Tom Hanks como un personaje que no adores, porque siempre lo ponen de, de, quiero querer a Tom Hanks. Logra ser muy, muy carismático. Fíjate, ajá, era lo que quería decir, carismático, porque sí, un poco lo salí odiando, güey, o sea, sí, o sea, no, no, no creo que lo turbo, o sea, no, no fue como el de A Star is Born, ¿sabes? No, se turbo, pasó de verga en lo, en lo, es que no, sí se pasó de verga. Se pasó de verga, pero también hizo muchísimo por Elvis, en lo personal, en lo laboral, ah, no, claro, o sea, todo lo que soñó Elvis, lo logró con este güey, sí, pero sí también como que toda la, todo lo con lo que se lo tranzó en lana y, y como el, el no ver por su bienestar, el güey los últimos años sí se ve que se las estuvo pasando, se la pasó de la turbo, de los, de los más jóvenes que nos escuchen, seguramente han escuchado el nombre Elvis Presley, obvio, pero no están tan familiarizados con su historia. Alguien pensando que estamos hablando de la peli de Elvis Crespo. Ya me había contado un tío. El bizcocho, ¿no? Una de picheras. No, Elvis, el solista más grande en la historia, a la fecha es el güey que más discos ha vendido como solista. Como solista. Sí, eso vi que decían en la peli. Impactante. No hubiera pensado yo que vendía más que Michael Jackson. Sí, güey. No hubiera pensado que le hubiera, o sea, yo pensé que Michael era Michael. No, Elvis, Elvis está muy pasado de verga y la película habla justo de todos los pedos por los que pasó Elvis hasta llegar a su fatídica muerte en la que su corazón soncito ya no aguantó más a los 42 años, abotargado, triste, pero con la misma actitud y una pinche voz de ese cabrón, güey, que si algo tenía Elvis era la voz, güey, porque musicalmente no era el más virtuoso, pero qué manera de interpretar una puta canción, güey, de bailar y de transmitir. No mames, ese güey es un cabrón. Cuando está empezando a armar su show de Las Vegas, ahí lo pintan a como que él es el que le estaba diciendo. Claro que sabe, claro que sabe, pero había gente mucho más talentosa. BB King era, no mames, sabía usar y tocar y todo. Este güey era más de esa canción, yo la voy a hacer, güey, una obra de arte, échamela. Claro que sabía de música, pero no era tan virtuoso como un Elton John, como un Freddie Mercury. O sea, el güey explotaba cabrón su voz, que era su más grande talento. Y miren, lo bueno de que es una peli biográfica, es que todo lo que le estamos contando, o sea, se sabe, el güey se murió en el 74, creo, ¿no? Así que digas, qué novedad. ¿Cómo? 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 Espérate, espérate. Suspicious Minds. Suspicious Minds ya fue. No, Suspicious Minds es muy buena. Ah, Suspicious Minds. Suspicious Minds. Suspicious Minds. Suspicious Minds. Los Minds de Elvis. Ah, Suspicious Minds. Qué chingón era ese cabrón, güey. Y yo no sabía varias cosas que vi en la película que me llamaron mucho la atención. Si el güey tenía tanto ritmo y todo, es porque se crió con una familia de afroamericanos. Entonces, de ahí agarró toda esta pinchonda. Más bien en un pueblo, ¿no? O sea, más bien en un barrio completo. En un barrio completo de negros. De puros afroamericanos, exacto. En un barrio de negros. De los 30. Y pues, justo de ahí es de donde saca todo este rollo de cómo bailar, cómo cantar, del soul. Pues, te enseñan de dónde viene, de dónde la agarra y a cuánta gente le hizo enojar, pues, que de alguna manera fueran, fueran, fueran como que esos primeros estedajes de que se estaba empezando a acabar esa división. Y eso que Luis Pérez era de los más fresas, güey, porque inmediatamente después empezaron a surgir grupos ya bastante más pesados. Y a Elvis con todo y todo le empezaban, le tiraban mierda cabrón, güey. Es que es el primero, güey. O sea, claro que está bien fácil ahorita, ahorita, querer ser los motherfuckers in your bitch. Pero, pero en ese entonces, Sí, sí, sí. Quererle ser así. Acercar el paquete a su una chava. Sí, exacto. Obviamente, obviamente tú. We're cutting a trap. Exacto. Con la reata así. No. Y ni se la agarraba. No, ni se la agarraba. Nada más te la da a obler. Sí, 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 sí. O sea, R. Kelly para, para, para decir, yo voy a llevarlo al siguiente límite, empezó a mear gente. O sea, pero, pero lo que ves, este güey solo era el cómo bailaba y como que con eso ya era satánico. Es que también hay mucha gente que dice, no, yo sé, güey, que ni se pasaba, te viejas, ni se, no, pero en ese entonces. Tienes que tener el contexto, El contexto es todo. No mames, los 60 en Estados Unidos, güey. Sí, exactamente. De hecho, ahorita es muy fácil para mucha gente poder empezar ahorita un podcast en el que digan pura mamada. Y pues sí, porque ahorita vemos unos cuantos que ya dijimos mucha mamada. Entre, entre los hermanos de Leche, La Hora Feliz, nosotros, el show de Don Peter, el, el, el super show está genial y varios que ya dijimos muchas mamadas, pues ya sería un poco más fácil decir alguna mamada en internet. Exacto. Algo similar con la música, obviamente. Elvis fue de los primeros en ser masivos, Pero exacto, ser ese, ser el primero, qué puta locura. Y qué pedo el actor que lo interpreta, güey. Precioso, carismático, adorable, increíblemente bueno para mí, que bien lo hace, güey. ¿Crees que vaya a haber algo con su carrera o crees que vaya a ser Elvis el respeto? Ojalá, Justo lo que fue con mi papá y mi hermano, el Tony, el más chiquito ahí. Ese güey salía en Disney Channel. Yo no lo había visto. Me encanta que lo imitas, lo imitas como viene, viene. Hace cuenta. Hace cuenta. Hace cuenta. Hace cuenta. Sí, salió en Disney Channel. Dice que era actor de Disney. Pero qué bien lo hace, güey. Tiene 30 años, ¿no? O tenía 30 años cuando salió la película. Yo desconozco la vida del actor. Me parece que lo interpretó muy bien. Pero te digo que, o sea, me dio esta sensación de que pasa mucho con las películas biográficas. Encontremos al güey que más se le parece y luego nunca más hay que ofrecerle una película. Ojalá no, porque por ejemplo con Bohemian, esa es la pronunciación correcta. Bohemian Rhapsody. Pues el es este... Remy Malek. Remy Malek. Pero él ya tenía carrera. Ya tenía carrera, va. Sí. Él ya llegó. Sí, igual con Rocketman, el güey de... También Aaron Eggerton ya había salido en varias pelis. Salieron las de Kingsman y también salió en unas un poco más serias, porque las Kingsman son más este... Pues de las tres no sé qué piensas tú. También ya viste las tres. Yo sí pondría a Elvis como la más bonita, la más chingona de las tres, güey. Me encantan las tres, hablando de Bohemian Rhapsody, Rocketman y Queen. Entre Jurassic Park y King y Elvis. De esas tres que han salido últimamente biográficas de músicos muy importantes, sumamente importantes. La de Elvis, la de Freddy, la de Elton John y la de... Yo creo que la de Elvis me gustó un poquito más, güey. Oye, pero ahorita que las juntaste, qué padre que han estado chidas las tres. Les está yendo muy chido a ese formato ahorita, güey. Podrían habernos ofrecido pura cagada, güey. Urge una de Michael Jackson. Esa va a salir en Pornhub, de hecho. Imagínate, la de Michael Jackson tendría que ser una trilogía de películas, güey. Pues es que, de hecho, de la de Elvis, pues se me hizo muy buena chamba de que en esas casi tres horas no lo sintieras tan tedioso y hasta te faltara más, güey. A mí se me hizo cabrona. Tiene muy buen ritmo, güey. Las actuaciones están espectaculares. Ah, yo quería hacer hincapié en eso. La música, güey. No sé quién verga haya sido el director musical de esta película, pero hace unas locuras. Sí. Hay un momento en el que están como que enseñándote cómo empieza a romperla en el mundo pop Elvis y empiezan a hacer mashup de canciones que nada que ver con la vida de Elvis. Ajá. Toxic de Britney Spears, mashopeada con rolas de Elvis y muy ligero. Nada más te vas dando cuenta tú que hay ahí como que, como que referencias a momentos para acentuar el cómo le está yendo, como que te saben comunicar que aunque su historia no tiene nada que ver con la de Britney Spears, que él está viviendo ese momento que Britney Spears estaba viviendo en Toxic, ¿sabes? Se agarran, además de todo el soundtrack que pueden armar con la música de, de Elvis que pues tiene 10 rolas que a todo el mundo le maman, ¿no? Por lo menos. Eso es Elvis, ajá. Y encima de eso agarran un chingo de música de un chingo de lugares y es un trip auditivo espectacular. Muy verga esa peli. Tom Hanks lo hace como siempre. Se lleva el sello cotorrisa, pero no mames, sello cotorrisa es mucho más que bronca. Ahora, otra que ya me dijiste que ya también viste y que yo ya también vi, el teléfono negro. Buenísima también. ¿Te mamó? Me mamó. ¿Te mamó? Me mamó. A ver, dentro de la categoría a la que pertenece, me parece que es de las últimas. ¿A qué dirías que pertenece? ¿A terror? ¿Terror? Sí. Sí, totalmente. Sí, como suspeso. Es más terror. Es que yo siento que falló en terror. O sea, siento que acertó en muchas cosas chidas. ¿Tú no crees que este cabrón se va a volver así de me voy a disfrazar de él en Halloween como fue Jigsaw en su momento? Yo creo que sí va a tener esa trascendencia, güey. Nada. Y está muy buena. No se te hace. Para nada. Yo siento que su única trascendencia va a ser en la crítica, se va a llevar las palmas que nunca se llevan las pelis de horror. Es que hace mucho una peli de suspenso, digámoslo así. Ajá. Porque sí, terror no es como tal. Sí, es que yo siento que no hay momentos en los que estás... Hay un par. Yo no. En las de Saw, Pero entiendes que están hechas para eso. En las de Saw. No, pero Saw es más gore. No, pero Saw es gore. Es gore, sí. Pero, pero, o sea, la historia te la cuentan para que te dé miedo, no como, como... Pues yo en esta andaba toda la película así. Yo me sentí como niño, niño que secuestra. ¿Qué va a suceder? O sea, yo me sentí como niño que secuestra. Pues desde que meten el pedo paranormal con la hermana, spoiler alert en esta, en esta crítica, la película está muy buena. Desde que meten el pedo paranormal con la hermana, ya más o menos te vas a dar cuenta. ojo, no voy a criticar la peli, me parece que vale la pena verla. Está chida. ¿Cómo se llama el actor, güey? Este famoso, Ethan Hawke. Ethan Hawke. Ethan Hawke, clase del malo. Muy bien. Me pareció que lo hizo cabrón. Tampoco le exigen mucho porque trae máscara, pero mantiene este suspenso. Pero fíjate que por lo mismo sentí que más, más este, había que aplaudirle en su actuación, porque con una puta máscara te comunica todo lo que te quieren comunicar. Si llevamos cinco minutos en los que están diciendo de qué putas están hablando, la peli va de secuestros que empiezan a suceder, ya saben, cliché en un en una pequeño condado de Estados Unidos. Creo que es en los setentas, no? Que se empieza a transcurre. Creo que sí en los setentas, no güey? Sí, en los setentas un un señor de un camión está secuestrando chavitos preadolescentes y no se sabe de ellos hasta que secuestran al principal y ahí se empieza a desarrollar principalmente la historia de este güey secuestrado tratando de escapar junto con su hermana que está fuera intentando ayudarlo y a través de las memorias de las víctimas que víctimas pasadas de este de este asesino. Ajá. Ahí te va. Creo que ya encontré como el cómo frasear qué es lo que siento. Porque a mí me gusta mucho el horror y de hecho tan me gusta el horror que veo tantas pelis de horror y que conozco 95 por ciento de películas que me surran que pretenden ser horror. De género es muy pocas. Es muy raro que algo acierte. Muy pocas. Y entonces me la presentaron como horror y terminó la película y dije muy buena. Recomiendo. Vayan a ver. Pero la ves más como thriller. Pero la vi como un Stranger Things. Sci fi. O sea, como este rollo de, O sea, en el miedo llegué siempre hasta un Uy, Becna. ¿Sabes? O sea, no. A mí sí se me hace que maneja bien ese pedo de secuestrador, secuestrador desgraciado. Ajá. Y estoy en lo mezclas con lo paranormal. Sí, o sea, mantienen muy bien la tensión. Eso creo que lo hacen muy bien. Eso. Mantienen muy bien la tensión. Ubicas la, la de yo. Nunca sabes que le va a pasar al pinche niño, Creo que si yo dispuesto a Panic Room. Muy buena también. La sentí así. Con. Una muy. Con Forrest Whitaker. Exacto. Una muy buena peli. Sí. Que todo el tiempo te trae de ya, escápate, por favor. Sí. Pero no, no me fui a dormir intranquilo. De repente hay ese libro como cuando avienta su lamparita y el güey colgado así. No, no, tienes, tienes, ¡Ay, güey! Tienes esos momentos. Eso no la voy a venir. Para mí el horror exitoso es con el que te vas a dormir y dices, a la verga, ¿por qué vi esa película? Sí, sí, sí. Yo cuando vi El Aro dije, qué gran película de terror. Sí, sí. Entonces, si son fans del horror, no, no van a ir a que se lo superpan. No la pongan en la misma, en el mismo costal de como tal película de terror. Pero es una buena movie, buena movie. Creo que. El suspenso slash terror. O sea, te digo, creo que es de las que, porque es muy similar el horror con la comedia, güey. Sí. A los premios les valen verga, güey. ¿Sabes? Son dos, son dos géneros que, que siempre la crítica, o sea, los premios, o sea, los Golden Globes. Bueno, Golden Globes sí tiene de comedia, pero igual, o sea, pero Oscar, todos estos, siempre le han pintado dedo a estos géneros, ¿no? O sea, nunca va a ganar una de horror, nunca va a ganar una de comedia, y, y, y creo que esta es la que sí se va a saber colar. Esta es la que sí van a, a, a colar a los premios, porque tiene con qué. Teléfono Negro se llama. ¿Ya viste Thor? No he visto Thor. Pero está chida. ¿Sí? A mí sí me gustó. Sí, sí, sí. Si te, si te gustan las, las pelis que traen, pues este, este rollo acá, Comic Con, que trae Kiribí, exactamente, es otra entrega de Taika Waititi. Ese güey está cabrón, la está rompiendo duro ese brother. Taika Waititi, sí, viste, yo, de hecho creo que tú me recomendaste a Jojo Rabbit, y luego regresé a recomendarla yo a ustedes. Jojo Rabbit es una maravilla. exacto. Él escribió, la dirigió y la actuó. Si nos tomaron la, la recomendación de ver Jojo Rabbit, ¿a poco no? ¿A poco no? Está bien verga. Está bien verga. Y. Ese güey hace, hace la última de Thor, al igual que la tercera. O sea, hizo Ragnarok y ahora otra vez entregó esta, la de, se llama Love and Thunder. Está chida, cameos que no te esperarías. ¿Qué pedo el presupuesto que tiene en estas películas? Así. Güey. Güey. En el fórum así con los demás. Sale Jaime Duendo. Sale Miguel Luis. Un bastón. Sí, sale el eco loco, güey. He escuchado que está buena. Está chida, o sea, no, no es una obra maestra. No, no voy a presionar. De hecho, en el ranking de las que les estamos recomendando, yo, es la tercera. Sí. Pero tampoco está mala. O sea, The Boys, eso sí. Si te gustan los superhéroes, este, está muy divertida, tiene cameos muy pasados de verga. O sea, me queda claro, me queda claro que, exacto, o sea, el villano es Christian Bale. Sí. Sale ahí Russell Crowe, sale ahí Matt Damon, sale, o sea, estas cosas que te queda claro que, que los chistes que hacen otros actores, de que los presupuestos de Thor son mucho más altos que todas sus sagas, me queda clarísimo. Sí, güey. Todo el Windex. güey. Eh, Monterrey, primera fila, por eso. Cerca del cipisapo, yo nomás digo, llévense su cubetita. Pero sí, sí, y siguiendo con la línea de superhéroe, es algo que ya vimos y que sí está recomendado. Ya lo hemos hecho The Boys, güey, mantiene su nivel increíble. Temporada muy chingona. Ya llevó al extremo lo gore, lo absurdo y lo crudo, y está increíble, güey. Muy buena peli. Ahí están nuestras recomendaciones de la semana. Ahí están nuestras recomendaciones. Hay tres pelis que están en el cine ahorita. Me parece que las tres están. Sí. Las tres valen la pena. Si a ustedes les gusta dominguear en el cine, a mí se van a hacer los mejores planes. Y, y ver cualquiera de esas tres está chida. Pero vámonos ahora sí con los Kioña Datos. Kioña Datos. Los mejores datos del mundo. Son unos datos bien valísimos. A ver, Kioña con qué? La urea, el ingrediente principal de la orina. Ándale. Mames, bien dice Iván Mendoza que soy el chamfle, Siempre estoy tirando cosas. ¿Por qué siempre estás agarrando algo? No sé. Es que, va, por ansiedad. Eso sí, eso sí me he dado cuenta, güey. Ahora que, que dejé de fumar, que no mames. Agárrate la verga. No mames cómo se me disparó. No mames cómo se me disparó la ansiedad, güey. O sea, hay veces que abro el celular, lo desbloqueo, me meto a Instagram, pero ni siquiera leer algo, a ver nada, nada más. Me meto a la aplicación y luego me salgo y bloqueo el celular. Es la programación de tu cerebro de, ah sí, Instagram otra vez. Pero, pero, o sea, porque normalmente yo lo haría con un cigarro. En lugar de agarrar mi celular, yo soy muy desprendido de mi celular. Sí. Pero ahora que no tengo el cigarro, lo estoy reemplazando con el celular y a mí está terrible, güey. Yo el vapeador con comida y está peor, güey. Llevo 12 días. No mames, no dejo de tragar. Estoy zurrando sangre desde hace cuatro. Pero ya no vapeo. Los pulmones o el culo floreado. La urea, el ingrediente principal de la orina, se usa para realzar el sabor de los cigarrillos. Hablando de. Mira, la orina, güey. O la urea. Urea. Sí, pues por eso Daniel, eso es en lugar de fumar. Prefiere que lo men. Saludos al Daniel. Saludos al Daniel. Es un chiste local. Chiste ni tan local. Ni tan local. Salió el frasco. Salió el frasco. Sí, sí, exacto, ni tan local. A ver, Quioña, con que en el año 1557, el guerrero Mapuche Galvarino, fue tomado prisionero y condenado a la amputación de sus dos manos, por rebelarse ante la conquista española. Lo liberaron, volvió a casa, formó un ejército y luchó con dos puntas de lanza adheridas a sus muñecas, güey. O sea, el güey le quitó las manos y dijo a la verga, afílame los brazos, güey. Eso es perseverancia, eh. Afílame los brazos. A chingar a su madre, ese es pinche español, vas a ver lo que es la verga, güey. Ahora sí te lo voy a meter por el culo, ya que ya no me estorban las manos, culero. Ahora, quién sabe qué tanto se vea como en la ilustración, porque del dicho al hecho suena como una idea maravillosa, pero en esa época, en 1557. Mira, menos mamado sí creo que estaba. mamado sí. Ya lo hicieron, ya lo hicieron del logo de CrossFit. Así de mamado no creo que estaba. Así de mamado no creo que estaba. Mamado estaba, pero eso. Aparte, no sé si ya notaste que en la foto, además, sale con una flecha en el corazón. Sí, sí. Mientras estaba. Gigantesco. Gigantesco. Sí, igual le traía dos gancitas que a la hora de quererlas encajar, nada más se le movían porque se las amarró mal. Así como lo tienen y como lo cuentan, Galvarino le rompe su puta madre a todo Mortal Kombat. Ahora, si Galvarino llegó a, y luego, luego se le cayeron y ahí murió, pues Galvarino, por algo no hay una avenida que se llame Avenida Galvarino, ¿no? Pero tú sabías, bueno, esta puede ser una cosa que tal vez si yo esté citando mal, porque esto solo lo recuerdo de cuando visité las ruinas en el Zócalo a los ocho. Ok. Seguramente ya le metí mucho en mi cosecha. Y chavachas ni siquiera tengan nada de verdad. A ver. Pero yo recuerdo que nos dijeron que a los guerreros águila les cortaban, los castraban, güey. Como para tú no te distraigas, güey, tú eres guerrero y ya. Pero te quitan las ganas de guerrerear, Pues es que no sabían. Yo recuerdo que eso me habían dicho, pero es que pues ya tiene 20 años. Este, este nada más de la foto se ve raro. Pero está cool, Galvarino ya es top 10 superhéroes míos. Ya puede salir en una colaboración con Mortal Kombat. Galvarino. Galvarina. Es como un skin. Galvarino. Es un skin de Baraka, ¿no? Sí. Uy, casa Baraka, que es el que justo tiene así también. Que saca sus pinchos. Ah, exacto, güey. Es un skin de Baraka, güey. Galvarina. Galvarina. ¿Qué oña con que justo cuando se inventaron los primeros trucos y retoques fotográficos después del año 1856, inmediatamente se popularizaron los retratos de personas sin cabeza durante la era victoriana? Guau. Es que sí, es como cuando empezaron los efectos en Snapchat, Ya hacían sus memes, güey. Está bien verga eso. No mames, a ver, así sin cabeza. No mames, ¿viste la luqueza de George? Se lo voy a enseñar. No mames, como si le traje la cabeza. Si lo enseñé a mi mamá, casi pierdi la cabeza a ella. Se puso loca, güey, venía de su caminata. He cagado, güey, como que es esas cosas que a nosotros ya damos por hechos. Y aparte la lucha victoriana, güey, hace un chingo, no mames. Y para ellos, ellos ya estaban haciendo sus bromas. Chicate, cómo reacciona la abuela a la foto que hicimos. No mames. Güey, que se desmayó la abuela, güey. A ver, ¿qué oña con que la litopedia, o bebé de piedra, es una rara condición que ocurre cuando un feto muere durante la gestación, haciendo así que se calcifique y se adhiera como cuerpo extraño dentro de la madre? No mames. No mames, se le pega como hueso a la cadera, güey. Es maligno o benigno, es niño. Güey, qué locura. Sí, güey, qué cabrón. Porque aparte, no se ve. Si se calcifica obviamente ya muerto, y se queda ahí como parte del hueso, güey. No mames. Ya es un ingenierito de hueso. Ay, si no traes un padrastro, traes literalmente un niño, ¿no? No mames, qué locura, Traes un lijastro. No debe ser, se ve que no debe ser nada sencilla la operación para... Para remover al lijastro. Para remover al lijastro. No mames. No mames. Ay, qué feo. Ay, qué feo. Probabilidad, no mames. Es lo que te digo de esas cosas, lo que decíamos al principio. Que seas ese cabrón. Ser el que tuvo la suerte de eso. Sí, Esa puta suerte. Igual ibas a ser el verdadero Iron Man, güey, y ya te calcificaste ahí a una rodilla. No mames. No, güey, aparte de la segunda foto, la segunda foto sí se ve la carita. Sí se ve la carita. Vamos a cambiarle completamente el ánimo. Es que también Jerry, güey, o sea, me manda esto como dato bizarro, mejor dato jocoso. ¿Qué oña con que los oso panda generalmente cagan mientras duermen? Los zoológicos cuentan cada bola de popó para estimar cuánto tiempo han dormido. No mames. Seis bolas. No sé si se jeteó unas cinco o seis horas más o menos. Calado, ¿no, güey? Sí, güey. Mira, que hay datos nuevos que mandó Jerry y corroboró. Ah, mira, y que ya pone datos corroborados por mí mismo. Sello caliajeano. Son cosas que él ya probó. Es el pongámoslo a prueba de la 14. Pongámoslo a prueba. El de Tavante. si es cierto. Yo me pongo un 9.5. Porque está acá, la verdad. ¿Qué oña con el restaurante Danse Le Noir? Es un lugar atendido solo por ciegos. Danse Le Noir. Es como danza en la oscuridad. En la oscuridad. Danza en la oscuridad. En negro. Atendido solo por ciegos. En este lugar se sirven los platos en un ambiente completamente oscuras. Los comensales comen e interactúan sin algún tipo de luz. Y si quieren ir al baño, deben pedir ayuda a un mesero. ¿Qué chance por la experiencia vas y ves cómo está el pedo? Pero que digas, voy a regresar por el pozole de los ciegos. Totalmente. Lléjame al baño. Totalmente. Ya hay un punto en el que si te gusta algo del menú, dices, ¿no tienen para llevar? Oyen rápido, ¿no? Nada más que no me lo traiga un ciego, porque estamos jodidos. Porque el último llegó a cuatro horas tarde. Sí, o sea, imagínate que sí. Imagínate que sí te mamó el pozole del Lenoir. Pero sabes toda la puta hueva. Ay, los letres, llévame a mi mesa. Ay, esas ideas que luego se sacan de los huevos. ¿Qué oña con que este adolescente tailandés pidió un iPhone barato en una página de internet pensando que el enverenero de un celular recibió una mesa en forma de iPhone? Está bien verga, güey. No, es que te sale más barata la mesa. Está chido. Esto debe ser como 16X. Es gigantesco. No, no, este ahora sí ya no cabe en mi bolsa. No mames, hubiera pedido la funda de seguido, güey. De seguido. ¿Qué oña con que en 2005 Marius Els rescató a un hipopótamo bebé de un río y lo adoptó como mascota? Después de seis años de unión entre los dos, el hipopótamo lo arrastró al río y se lo comió, pues obviamente. Después de seis años. Ven, Scooby. Scooby, espérate. Toda esta gente que tiene animales exóticos está rarita. Tiene algo ahí botado. Un puto hipopótamo seis años después. Se lo llevó la verga. Es que yo también a veces pienso, si Kaiser pudiera morderme fuerte, güey, sería el dueño de la casa, güey. No estaría yo subiéndome a la cama. Uy, güey, o sea, es que, o sea, hasta ni siquiera tener, tú no quieres estar cerca de un animal así. ¿Por qué un hipopótamo huele asqueroso, güey? No sabes si se emociona al verte. Es que ya tienes ese güey que lo tiene. O sea, imagínate que vas a casa de alguien y te dice, ¿qué sé, va a ver un hipopótamo, güey? Sí. Ahí sí dices, bueno, va. Es que sí, ahorita que lo pensé, yo solito me contesté. A ver. Sí. Yo también dije, bueno, va. Yo quería probar el punto de lo contrario y apenas me lo pregunté hipotéticamente solito y te dije, a ver. Yo también dije, bueno, va. Necesitamos amigos así de pendejos. ¿Quieres ir a ver un hipopótamo? Sí. ¿Quisieras uno? No. Sí, es que más bien yo no me lo llevé a mi casa, pero sí está interesante. Arrastró a Luis el loco. Es que, ¿cómo lo cuentan, güey? En 2005, Mario Cells rescató a un hipopótamo bebé. Es de estas muertes que decíamos al principio del episodio, güey, de no mames. ¿Qué te pasó por la cabeza? Después de seis años de unión, todavía ponen, de unión entre los dos, el hipopótamo lo arrastró al río y se lo comió. Güey, aquí hay un dato de varia gente. A ver, ¿cuál es el que se llama? Mira, este es de, puede ser gente que hasta conozcamos, se me llegaron a la cabeza varios. ¿Qué oña con qué? De acuerdo a estudios de la Universidad de Ohio, que también este pedo de acuerdo a estudios de tal, insistimos, tres pendejos desarrollando cosas, pero ya decidieron que esos estudios son verídicos. Pero dice, de acuerdo a estudios de la Universidad de Ohio, los hombres que exageran con la toma y publicación de selfies tienden a ser psicópatas. Psicópatas. Pues los hombres que yo conozco que toman muchas selfies... El dato lo emitieron en Ohio, ¿no? También hay que emitirlo tranquilitos, contentillos, y vemos si sigue siendo lo mismo. Tómate cinco minutos para que no publiques así de encabronayo. Por eso es tanta pesimidad. Y si tú conoces un amigo que solo se está tomando selfies, ten cuidado. Probablemente está loco y no nada más lo tiene que avalar Ohio. Tu instinto te dice, sí, ¿por qué lleva tantas selfies ese cabrón? ¿Qué quiere demostrar? Son demasiadas selfies. Una idéntica a la anterior. Es raro el rollo de la selfie. A mí siempre me ha incomodado. Y fíjate que soy un güey al que le mama tomarse fotos. O sea, pero que me las tome. Yo siempre es como, güey, tómame tú una foto. Jerry, tómame una foto. ¿Por qué siempre tujeta en primer plano en algo de hoy un miércoles es increíble y tujeta en primer plano? Pues nada más escribe un miércoles increíble. Esa gente que ves en lugares turísticos, ¿cómo van? Y aparte luego esta gente que tiene un mal... Yo siempre prefiero decirle un extraño. Que parece que le dio un aire. ¿Ves la gente medio del lado? Prefiero decirle a un extraño. Oye, me tomas una foto para que se vea todo acá. Y así. Sí. Miércoles de huevita y nada más se ve. Se alcanza a ver el brazo de un sillón. No mames. Sí, te metes al Instagram y solamente cambia lo que hay aquí arriba de su hombro pero siempre es la misma cara. Vámonos para Chilpancingo. Vete, pero a la verga, güey. Deja de subir selfies. Nunca fui fan. Pero bueno, vámonos con el último que voy a dar. A ver, échamelo. Yo ya, con que la expresión siempre hay espacio para el postre o cualquier variante de la frase es totalmente cierta. El estómago se expande con el contacto al contacto con la glucosa abriendo el espacio al postre aunque te encuentres totalmente lleno. Es científicamente cierto. No pasa que no te puedes comer medio taco más pero te traen el flan de la abuela y dices ¡Claro que cabe! ¡Claro que cabe! Estoy bien cabrón. Ya lo saben. Ya lo saben ahora porque siempre hay espacio para el postre. Es un dato científico. Más gruesa la rebanada por favor. Si no me trapo en la boca que me entre por el culo pero azúcar va a ver. Cuando te juzguen en tu familia como si fueras Bruce en Matilda les dices ¡Esto es ciencia abuela! Te lo vi en la cotorriza pendeja. A tu abuela. No es cierto. Nunca insulten a tu abuela. ¿Los dejamos con ese consejo? Sí. Siempre insultan tus mayores que te la pelan. Más si estás en tu adolescencia. Siempre tienes tú la razón. Tu papá no sabe nada. Tú que solo lee cómics tienes la respuesta a todo. Exacto. Acuérdate de eso adolescente. Los dejamos con eso. Amigos, esperamos que les haya gustado el episodio. Los queremos mucho. Muchas gracias por apoyarnos en todas nuestras batiaventuras. Esperamos ir a sus ciudades pronto. Esperamos les estén gustando los episodios. Les gusten los invitados que vienen y que si no les gusta cuando tenemos invitados pues sigan disfrutando de cuando estamos solos. Y que les guste el postre porque siempre hay espacio. Exactamente. Y eso es ciencia. Que tengan una bonita semana, cotorros. Les mando un beso donde lo quieran. Adiós, producción. Señores, señoras, ladies and gentlemen.